A Yomar otra vez ve que se le escapa esos puntos que persigue, para él es importantísimo pasar el primero en el puerto de Ordino. Ahí Rubén Plaza le robó algún puntito que tampoco tiene más importancia pero que luego puede tener su peso. El avituamiento ahí para los que ya llegan, cabeza de carrera, a Yomar tratando de hacer ese último esfuerzo para llegar a, nada, yo creo que debe quedar un kilómetro, no mucho más, para coronar este puerto. Al hombre de cabeza menos de un kilómetro ya, esto es algo más de un kilómetro, un kilómetro aproximadamente. Está aprovechando para comer y beber un poquito porque, aunque no son muchos kilómetros, es mucho gasto el que van a hacer los corredores en esta jornada de hoy. Pero en la gallina, Pedro, ¿se ve un puerto tan duro? Es que ahí puedes atacar pero si tienes corredores por delante que te puedan apoyar. Pues es decir, tú ahí ataca Arum, por decir, que es uno de los favoritos. Por eso todos tienen. Bueno, incluso Frum lo tiene, ¿no? Por eso yo creo que también todo el mundo quería tener un corredor por delante porque hoy es el típico día que tú haces un esfuerzo extra y te desarman el equipo, ¿no? Y prefieres tener uno por delante para poder echar mano más adelante de él. Pelotón kilómetro 69, o sea, justo en el ecuador de la etapa. Y de nuevo sigue siendo Christian Nies. A su rueda criega parece que va a ser el segundo hombre a entrar, pero de momento el alemán parece que está conduciendo a gusto del director y seguramente de Chris Frum en este ritmo. Y le están dejando hacer, que siga quemando, ¿no? Kilómetros. Aquí está este paso puntual. Está siendo un ritmo bastante cómodo porque prácticamente no se ha descolgado gente en toda esta ascensión a la rabasa. Al principio sí que se le veía, ¿no? Que tenía ese ritmo y algunos corredores que se decían. Pero al final le deberían decir que levantase un puntito el pie, que levantase un poquito ese esfuerzo y ha permitido hacer una ascensión más cómoda. Voy animando a Gomansica. A ver, ahora estos, esa aproximación. Para el premio de la montaña. Y me decías el otro día que te ha gustado, que la parte... Omar, creo que sí que ha pasado Omar en este caso en primer lugar y detrás de Omar, es decir, en tercero, no sé si sería Rubén Plaza. Que el extra de final de la gallina después de donde acababan las etapas es muy bonito, ¿no? Es, aparte que es duro, es muy bonito, es carterita así más estrecha, también muy metida ahí entre el bosque, entre los pinares, entre la vegetación y, bueno... Y no sé, el entorno, hay como una sensación de paz, ¿no? Que muchas veces la montaña te da y el entorno. Y aunque sea duro, como que disfruta, como le saca rendimiento al esfuerzo, ¿no? Que resulta un diálogo muy... que es un entorno muy agradecido, ¿no? Para pasear. Veía aquí también alguien que decía, ¿cuál es el tramo de la cicloturista? No, todo es el tramo de la cicloturista de la Purito. Lo que sí que hay es un tramo más... hay una más corta, de 80 o 90, no recuerdo exactamente, pero... O 70, algunos kilómetros menos, pero que aunque así hay que tener buenas piernas, ¿eh? Para hacerlo. O sea, estamos viendo el grupo perseguidor, algunos que han cogido bolsa, pero bueno, ahí viene lo que dice Pedro. Pero es un tipo de bajada que no te permite, ¿eh? De mucha alegría a la hora de comer. Esta, ahora, hay un momento que vas a suavizar un poquito la pendiente y como no lo hagas ahí, luego sí que la vertiente que van a bajar es súper rápida, que coges muchísima velocidad y el corredor tiende a tener bien sujeta la bicicleta, ¿eh? Tener cerca los dedos ahí al lado de los frenos para evitar algún sobresalto. Y vuelves a San Julián de Loria y de nuevo, nada, giro a la izquierda y 500 metros, insisto, escasos, giras a la derecha, pasas por encima del río y para arriba. Y ahí empieza la gallina. Ah, bueno, y eso sí, ese detalle, ¿no? Como siempre, aficionados y auxiliares, ¿no? Con esas hojas, esos papel de periódico que realmente en días como hoy que hace fresquito, pero sobre todo sudado, luego te queda un poco frío y es bueno que ayude, ¿no? Me encanta, ¿eh? Sí, sí, a chupar. Es que creo que es... Mira que ha avanzado, ¿no? Los tiempos, ¿no? Pero el papel de periódico es lo mejor. Te chupa el sudor, la parte que está en contacto con tu piel y la parte que está al exterior sirve de freno, ¿no? De ese viento que con la ropa húmeda cala como si fueses desnudo, ¿no? Y esa parte más seca consigue frenar, ¿no? El frío. Allá, AirBity ya ha pasado esa zona, yo creo de... Bueno, sí, yo creo no, que ha pasado esa zona de que suaviza, ¿no? La bajada para frontaria definitivamente el descenso. Lo que sí que se ve, bueno, yo creo que esa diferencia del grupo perseguidor a medio minuto ha sido por esas aceleraciones que se han vivido en la parte final. En la parte final, sí, sí, sí. Pero no le van a coger, ¿eh? Hombre, en el descenso me refiero. Ah, vale, vale. Sí, como igual vos en el puerto sí, ¿no? Oye, y leía unas declaraciones de Rick Van Slyke, el director de Ethics, que él decía que ojo con Maika para esta etapa. Sí que es cierto, ¿eh? Que es un corredor al que le puede gustar, ¿eh? También dejar impronta en una etapa de estas. Corredor que ya lleva ganando dos años en el Tour, que hace tres lo hizo muy, muy bien aquí en la Vuelta Ciclista España y que puede querer buscar un triunfo, ¿por qué no? También en una vuelta grande como esta. Ahí Cristian Nisse poniéndose el chaleco para proteger un poquito el pecho del descenso. No, es que ahí, hoy tiene que haber una selección, ¿no? Tenemos que ver quién realmente viene bien a esta Vuelta a España. Han tenido ya diez días para ir cogiendo el aire a la carrera y con una etapa tan bestial es que a veces no tienes ni que atacar, simplemente a ritmo, a ritmo van pasando los kilómetros, van sumándose los metros de dificultad y luego ya empiezas a pasar los problemas, ¿no? Entonces, tanto Maika como Pozo Vivo, como Fabio Aru, que se le ve francamente bien. Sabemos, ahí hay al portugués superando ese repecho que comentaba yo, pero bueno, va a ser el día donde la gente se va a tener que quitar las máscaras porque la etapa es lo que tiene. Aquí no puedes decir que es que has tenido un mal día, aquí tienes un mal día y es decir adiós a la clasificación general. También será bonito, ¿no?, como Domolín, ver cómo responde el holandés, ¿no?, líder de la carrera, como Esteban Chávez, ¿no?, que como escalador se supone que tiene un terreno muy propicio, a pesar de que dejó una cierta duda en Cumbres del Sol, pero, bueno, habrá que ver si eso fue un momento de su carrera deportiva, no, de esta Vuelta a España de una semana que les haría todo redondo y luego les faltaba preparación, ¿no?, para la carrera. Bueno, bueno, pues sigue están apretando detrás, ¿eh? Sí, sí. Juan Carlos. Se ha tapado el día, ahora no vemos el sol ni amenaza con asomar, pero la temperatura sigue siendo prácticamente la misma, ¿eh? 18 grados ahí arriba de la rabasa, muy agradable. No, pero yo creo que él también se ha relajado un poquito en la bajada. Igual ha recibido alguna instrucción, como diciendo, bueno, correr para ganar es muy difícil hoy y estemos a otras cosas, ¿no? Si ahora en el próximo puerto se puede producir algún movimiento. Bueno, no olvidemos que en el caso de Movistar sigue teniendo dos balas, ¿eh? Y esto, uno va al verde y el otro a Quintana, ¿no? Quiere decir que esto siempre es muy bueno, ¿eh? Para arriesgar con uno con un ataque desde lejos y con otro, pues guardarlo un poquito más para el final en los portals, que realmente es una extensión durísima, ¿eh? Ahí ha rectificado, por suerte la carretera era bastante ancha. Sí, pero lo que dices tú, yo le veo bajando tranquilo, ¿no? No es lo... O sea, lanza, se pone de pies, pero deja enseguida rodar un poquito las piernas. Todo lo que sea pedalear siempre ayuda un poquito a mantener un tono muscular. Pero tal vez le han dicho, oye, Manol, que aquí tú lo que tienes que estar es... Te vamos a hacer parar sí o sí, así que no gastes tanto, déjate llevar por la propia inercia, pero no gastes más de lo debido, que luego a lo mejor sí que vas a necesitarlo. O lo vas a echar en falta si gastas antes de tiempo. Estos están ahora en esa zona de repechillo que veíamos anteriormente al grupo perseguidor de Herbiti. Algunos han puesto, muchos de ellos han puesto ese chaleco. Y Sky, yo creo que todavía hay faltado algún corredor del Sky que sigue conduciendo este descenso. Bueno, bueno, ahí había muchos más por delante. Bueno, como una nota también a destacar, porque me he enterado hoy, bueno, en el pasado Giro Italia, ¿no?, que ganó Alberto Contador, pues detectaron que, bueno, ahí vemos cómo finalmente, sí, sí, está llegando ahí Ardí, el corredor del Cofidis, que igual que anteriormente, bajaron en... en Ordí nos ha lanzado, va a ser el primer hombre en llegar a la altura de Herbiti. Y va a comentar que a Fabio Aro, después de... pasó unos días en el Giro Italia, unos problemas intestinales, le hicieron unas... unas pruebas y le detectaron que tiene una intolerancia al gluten, ¿no? Como Djokovic. Y, y bueno, simplemente lo único que lo ha hecho ha sido obligar a cambiar de dieta, ¿no?, dejar ese... el pan y la pasta tradicional y reemplazarla por alimentos ya específicos para gente que sufre esta dolencia. Y la verdad es que la gente que sufre, que tiene este problema, realmente es complicado porque, sobre todo, el tema de la alimentación se convierte en mucho más caro, ¿no? Y hay familias que, bueno, realmente tienen que aumentar mucho su gasto en comida por tener un hijo, ¿no?, o algún familiar que no puede comer o que debe comer todo sin gluten. No, pero fíjate, curioso, ¿eh?, después de grandes resultados, de pronto no sabemos qué te pasa, qué te pasa, me duele el estómago, que no sé qué me pasa y seguramente que lo tendría ahí latente y hasta en plena carrera no salió a relucir, ¿no? Este problema físico que, afortunadamente, como estamos comentando, tiene bastante solución, aunque en algún caso pueda resultar cara. Martín Chialingui, ahora vamos a estar algunos minutos sin poder conectar con nuestro compañero Juan Carlos porque vamos repostando los helicópteros de manera alterna para no perder en ningún momento la señal de la carrera y ahora está repostando el que conecta con él y nos permite que le podamos oír hoy muchísimo mejor que estos días atrás. Gracias. Gracias también a nuestros compañeros, que se esfuerzan mucho. Hay gente también aquí que nos dice que cuando hacemos comparaciones con el Tour, que nos olvidamos de nosotros mismos, de TVE, sí, es evidente, en cualquier comparación con ellos perdemos, pero los medios que utilizamos nosotros con los que utilizan ellos, pues son muy diferentes. Hablaría de más del triple de medios y, bueno, hay unos recursos económicos que son limitados y que nos tenemos que adaptar a ellos. Ahí en la rabasa fue, como ven, Erviti, el primer corredor que coronó el puerto, seguido de Omar Fraile. Fíjate, simplemente desde el primer o segundo, cuatro puntos de diferencia. Al saldo que necesita el corredor del Caja Rural, sí, lo va a echar en falta, ¿no? No, esperemos que no sea mucho. También en el pelotón hay una bajada tanto relajada, ¿eh? Vemos que las diferencias están todas muy estables y si decíamos que Erviti no estaba apurando en el descenso, eso, si las diferencias están ahí estables, es que detrás tampoco se esté haciendo un descenso realmente rápido. Me hacía aquí una matización un señor Ignacio Maribona, y tiene toda la razón, que he llamado a americanos, decía, a los estadounidenses y no a los colombianos, y evidentemente tiene toda la razón, americanos son todos, ¿no? En todo caso, los estadounidenses pueden ser norteamericanos. Ahí ven, ¿eh? Toda esa parte del descenso de este puerto que están realizando ahora los corredores, los del grupo de cabeza, que están volviendo ya a la zona de San Juliá. Estos, hay Xiribay exactamente, y les quedan unos tres, cuatro kilómetros para llegar a la zona de San Juliá, y como dice Pedro, nada, es que hay un kilómetro, ¿eh? O nada, desde que acabas la bajada hasta que comienza el puerto de la gallina, que probablemente es el más duro, ¿no? De todos, o desde la jornada de hoy. Sí, bueno, de hecho es categoría especial. Es más, algunos, por aquello de la gente del ciclismo que colabora con el recorrido de plataformas ciclistas, como los de Artimestías y otra gente que trabaja, son muy activos en esto, incluso reclamaban el último puerto, por tal, como categoría especial, ¿no? Bueno, es difícil, ¿no? A mí también me ha extrañado. Supongo un poco por dosificar a veces los puertos de categoría especial, pero tanto la gallina como el último podrían ser merecedores, distintamente de ese nivel, ¿no? Todavía de dureza y sobre todo de puntos especiales que puede dar o recibir el primero que pasa por su cima. Pero la gallina sí que es categoría especial, o lo que en Francia se llama Osh Category, por la categoría, y en cambio el Skorstall Denkamp es primera categoría. Aquí ya está la parte más compleja, mayor dificultad, pero también aquí hay las rampas, es más del 10%, eso sí, favorables, pero hace que la bicicleta, bueno, coja unas velocidades impresionantes en estos tramos de recta. Además, ves llegar la curva, ves que no es peligrosa, pero lleva tanta velocidad que, bueno, en este caso porque tienes un corredor que te marca un poquito la trazada, pero es de los que, sin querer, tienes que clavar bien el freno para no pasarte. Bueno, pues vamos a ir poniendo el punto final ya aquí en Teledeporte a la transmisión de la etapa y enseguida estaremos ya con todos ustedes en la 1. Recuerden, este grupo de 19 corredores que es cabeza de carrera a 53 kilómetros, así que vamos a ver la extensión a los tres últimos puertos en la 1 y estos hombres que están llegando ya al final de la bajada de este puerto. Enseguida, pues, comenzarán la ascensión al alto de la gallina, cuatro minutos de ventaja, pues, por delante. Vamos a ver cómo se plantea, pues, esa ascensión a partir de ahora, esos tres últimos puertos, sobre todo a este primero que realmente es duro, el más duro que van a vivir los corredores en la etapa de hoy. Pues nada, eso, que lo dejamos aquí en Teledeporte y en unos segundos estamos ya con todos ustedes en la 1. Bueno, pues saludamos ya a los espectadores que van a seguir este final apasionante de la etapa. Estos últimos 52 kilómetros, pero durísimos kilómetros que van a hacer todos los corredores. Están ya arrancando los hombres de cabeza. El coil de la gallina, la cullada de la gallina, la comenzarán a subir cuando estén a 51 kilómetros, es decir, que les queda muy, muy poquito y luego encadenarán con la comella un puerto de segunda, pero que yo creo que también como preparador del terreno está francamente bien bajar hacia las escaldas y comenzar ya la subida final aquí a los curtals del camp a 2.095 metros de altitud, donde va a finalizar la etapa de hoy. En el punto más alto de esta jornada de la Vuelta Ciclista a España han pasado la cullada de Beixalís, el coil de Ordino, la rabasa y ahora están a punto de comenzar la ascensión al coil de la gallina. Es decir, para los que no nos hayan seguido en teledeporte, que nada, solo arrancar antes de comenzar el primer puerto, había una caída de Chris Froome, se ha dado un buen golpe a la altura de la cadera, en el muslo, ha estado bastantes kilómetros, primero intentando encontrarse y después persiguiendo, pero ha conseguido conectar, ahora va en carrera y hemos visto a Pedro a su equipo muy activo, muy bien colocado, todos saben que es una etapa importantísima, está en la Vuelta. Hola, buenas tardes, sí, la verdad es que es una etapa importante, la más dura en la historia de la Vuelta a España, no sabemos si esto se repetirá en el futuro, pero bueno, yo creo que es un terreno ideal para vivir un gran día de ciclismo, no tanto por ataques, pero sí para ir preparando un terreno abonado donde la forma física, la condición con que llegan los corredores a esta altura de la carrera va a ser manifiesta. Astana trabajó antes, ahora lo está haciendo Sky por detrás, una escapada donde Román Sicar, el hombre de Eurocar, es el mejor clasificado de la general a casi cinco minutos, no inquieta nada, pero sobre todo un terreno, un caldo de cultivo para esta collada de la gallina y lo que queda, una jornada que realmente tiene que marcar un antes y un después en esta Vuelta a España. Este puerto de la gallina que es un auténtico puerto, 11 kilómetros, 700 metros como veían sobre impresionado, la pendiente media del 8,5% pero con tramos del 12, del 13 kilómetros, hay un kilómetro que prácticamente tiene el 13%, es decir que lleva ya un nivel de exigencia muy alto a los corredores, están viendo a Mateo Montaguti, Román Agdi y Manolo Erbiti, los tres que han cogido un poquito de ventaja en la parte final del descenso respecto al grupo, a los otros 19 o en este caso 16 corredores que vienen ya en persecución, ahí están Atapuma, Carlos Verona y Pedro a partir de ahora con este puerto ya se empezará a notar la fatiga de la etapa. Ya se ha visto un poquito como se movían las fichas, como los corredores, los grandes equipos como quería tener algún representante por delante, como vemos Sky, Astana, Movistar y bueno, Catiusa, que son los cuatro grandes bloques y que tienen que ser los grandes protagonistas del día de hoy. Por lo tanto, bueno, a ver si alguno de los hombres importantes de la carrera deciden moverse ahí algún pinchazo, me parece que por parte de un hombre del Movistar en un momento complicado, porque es en la parte final de este descenso de la Rabasa. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos. Juan Carlos, adelante. Hola Carlos, hola Pedro, ¿qué tal? Saludos. Saludamos también a todos los espectadores de la Uno. Ya casi tres horas llevamos encima de la moto, casi el mismo tiempo el que llevan pedaleando los corredores. Hablamos de ese corredor que había pinchado, no era de Movistar, es de Europe Car Antoine Duchesse en este descenso de la Rabasa que hemos hecho a cola del pelotón principal, donde por suerte, y creo que por primera vez en una de las subidas o bajadas de esta jornada, de esta etapa reina de la Vuelta Ciclista a España, afortunadamente no hemos apreciado ninguna caída que han menudeado, como tú decías Carlos, la más importante al principio de la jornada, la de Chris Froome, pero hoy hay unas cuantas más. Hoy no podemos oír Radio Vuelta, no hemos tenido noticias de ningún abandono, no sé si vosotros lo podríais confirmar o no, y dirigiéndonos al gran puerto de esta jornada hacia La Gallina. Este puerto que tiene un primer tramo en el cual están inmersos lo que es la cabeza de carrera, que son casi tres kilómetros, una pendiente muy constante en torno al 9%, pero con estas curvas, dependiendo de las frontes, pues se puede ir el pico de la pendiente al 14%. Bueno, ya estamos viendo un movimiento importante, Alberto Lozada, buen conocedor también del terrero, compañero de Joaquín Rodríguez, que también está acelerando el ritmo en esta ascensión aquí al puerto de La Gallina. Con Rubén Plaza, con Omar Fraile, intentando llegar hasta los tres corredores. Ahí, cómo se ve en esta imagen desde la moto, cómo la pendiente que tiene este puerto en sus inicios. Mientras Ardí ahí está pasando problemas, ha querido lucir en la bajada, pero sobre todo diciendo, a ver si cojo algo de ventaja, porque subiendo creo que lo voy a pasar francamente mal. Esta gente, que yo creo que iba con Javi Moreno, ¿no? Yo creo que la verdad es que da la sensación de que está teniendo muy buenas piernas. Ahí ven también esa parte de la ascensión, esos zigzags habituales en estos grandes puertos. Es una pena que no tengamos ningún regalo, porque acabo de ver el tuit que merecería el regalo de la vuelta. Bueno, a ver, dime, cuéntamelo. Pedro, ¿tú qué sabes de cifras? ¿Cuántos colorías pierdo viendo la etapa entera tirado en el sofá? Eso, el de los cifras es Carlos, ¿eh? No, no, pero de calorías, tú, ¿no? Sí. Pero es muy bueno, ¿eh? La verdad, está bien este sentido del humor. Bueno, ahí vemos, ¿eh? Como comienza también la ascensión. Muy bien colocado ahora Chris Froome con sus compañeros ahí en cabeza, lo que decíamos, ¿eh, Pedro? Han reestructurado un poquito el equipo, han buscado ese bloque que les caracteriza también en las etapas importantes. Ahora recordemos que ellos también tienen un hombre por delante, Ian Boswell. Están los auxiliares intentando entregar esas bolsas de habituallamiento en esta parte inicial del puerto, pero ya ven, los propios corredores del Sky que probablemente habrán salido ya bien cargados con geles, con barritas para evitar, ¿no? Esa carga extra y esos momentos de recoger las bolsas en las etapas, una etapa tan importante como esta. Juan Carlos. Ya hay algunas personas que empiezan a andar para arriba porque alguna gotita ha caído ya sobre los corredores en este principio de la ascensión a la gallina. Esperemos que solo sea algún pájaro que esté escupiendo, pero alguna gotita ha caído ya de momento. Muy, muy poca cosa, casi inapreciable. A ver qué pasa en los siguientes minutos. Pues esta vertiente de la gallina que nunca se ha subido en el ciclismo, ya que, bueno, la parte final estaba de tierra. La bajada, que es por donde ha sido finales en dos ocasiones de etapa en la Vuelta a España, no es una bajada para nada buena ya en seco, así que si está mojado puede ser francamente peligroso, ¿no? Un día que se ha salvado de momento el agua, peligraba, ¿no? Se amenazaba días de lluvia y de hecho ha llovido esta noche, pero bueno, de momento la etapa está realizándose en buenas condiciones. Román Sikar, el hombre del Eurocar, el mejor clasificado, que trata de dar también ir haciendo su apuesta particular, mientras que ya en ese mismo grupo cabecero de la carrera empiezan a acceder corredores como Carlos Verona, con ese mayor rojo de la combatividad. Lo que decíamos, esta es una etapa que no está adelante quien quiere, sino quien puede y Carlos ahí ha salido con muchas ganas, con mucha generosidad, pero la etapa está poniéndose con muchísimo nivel. Ahí vemos a Miquel Landa, ¡uy! Me da la sensación de que le está empezando a costar también al corredor vasco del conjunto Astana. Ahí de momento siguen siendo los corredores del conjunto Sky los que están marcando el ritmo en este duro puerto. El segundo kilómetro es realmente duro ya en esta ascensión, un kilómetro al 12% prácticamente. Ahí vemos a Tom Dumoulin que está dejando hacer, lógicamente tampoco tiene un equipo para controlar la carrera y ahí le ven bastante solitario. Crado, que es el único corredor quizá que puede estar ahí a la altura, Lawson Crado. Va a haber poquito a poco de una selección natural, cada uno va a ir buscando su ritmo porque quedan 49 kilómetros, algo más de 50 para ellos, para el pelotón, pero que van a ser realmente exigentes. Ahí tienen lo que les decíamos, ya cada uno buscando su ritmo, ahora ya no es tan peligroso. El problema ha sido en la salida, ¿no? Cuando se ha quedado mucha gente que realmente en una etapa tan corta, el fuero de control es pequeño y alguno podía estar en riesgo. Por cierto que sí que ha habido un abandono, ahora me comunican, Juan Carlos, Jussi Beikanen, que por cierto le veíamos cómo se quedaba entre los primeros. Ahí está Jérôme Coppel, cabeza de carrera para el corredor francés, que la verdad es que lo está peleando, en la vuelta está haciendo una buena carrera. Fichado esta temporada del conjunto Kofidis. Jérôme Coppel, un buen otro relojista, pero que ha llegado a pasar bien también la montaña. Lo de siempre, ¿no? Aquí cada corredor busca sus opciones, ¿no? La escapada siempre está en visos de esa victoria de etapa, siempre muy complicada, ¿no? Pero obligado muchas veces a intentarlo un día u otro. Sabes que si luego consigues sumar muchos minutos de ventaja tienes una opción, ¿no? De momento no les están dejando coger demasiado tiempo. Este va a ser un descansito que van a tener, nada, van a ser 300 metros que viene francamente bien a las piernas para afrontar esta, ya sí que sin descanso alguno, hasta coronar el puerto. Pedro. Ahí está Carlos Verón ahora con Javi Moreno. La verdad es que con el esfuerzo que ha hecho Herbiti está haciendo un etapón, ¿eh? Está aguantando ahí con los mejores. ¿Sabes qué pasa? Que en las etapas de montaña, como tú te encuentres bien, no te dejes ser un escalador o no, porque aquí ataques, ataques, lo que es ataques son pocos. Todo se vive a base de ritmo. Y si tú te adaptas bien al ritmo, las piernas te responden, lo que no entiendes a veces es porque algunos se quedan. Pero otras veces cuando estás viviendo la cruz, ves que dices, ¿cómo pueden ir tan rápido? Es que ni en esa bajadita recupero, o sea, te llevan siempre ahí con el pie cambiado. Y a Herbiti se le ve que tiene el pie en su sitio y muy inspirado, incluso ese dejarse llevar, esa ascensión a la Rabasa, perfectamente cómodo con su ritmo, demuestra que el Corredor Navarro hoy es un hombre que se encuentra francamente bien. Juan Carlos. A ver, no va mucho a más, pero las gotitas que empiezan a menudear, ¿eh? Aunque la temperatura sigue siendo muy agradable, 21 grados. Pero vamos a ver qué quiere hacer el cielo, si suelta más agua o se está quieto, que de momento se está bastante quieto. Los corredores son muy grandes. Acababa de descolgarse del grupo y todavía tiene ganas de broma. Se acerca hasta nosotros Luis Mas, el mallorquín del equipo Caja Rural, y dice, aquí solo faltan los leones, porque vaya circo romano que están montando hoy. Bueno, aquí Colombia, ¿no?, que curiosamente han sido uno de los primeros en mover la carrera, en buscar esa fuga. Luego no han sido capaces de incorporar a ninguno de sus corredores por delante y están un poquito obligados moralmente, ¿no?, como buenos escaladores a buscar, ¿no?, una segunda oportunidad, pero muy complicada, ¿no?, en este puerto, sobre todo, porque aquí yo creo que ya va, como se está viendo, ¿no?, se está incrementando el ritmo de una manera más alta. No a lo loco todavía, porque es un puerto largo, pero sí a ese puntito de dureza que para un aventurero solitario va a ser difícil, que le dejen mucho movimiento. Bueno, esta ascensión que, como comentábamos antes, tiene 12 kilómetros, un poquito más de ascensión, y donde, bueno, a partir de una zona que se llama la Fontaneda, es una pequeña aldea que van a pasar los corredores a la, la van a dejar a la derecha, a partir de ahí ya vas a entrar todavía en una zona de pinos, curvas, y donde, bueno, la pendiente se va a llegar a un punto de ser constante durante un par de kilómetros por encima del 10%. Veíamos que se estaba formando una selección, ¿eh?, por delante, con Boswell, con Romain Sikar, y ahora es Montaguti el que empieza a ceder también, Sherell aguanta el otro corredor del conjunto AG2R, el VT ahí que también parece que empieza a sufrir el ritmo que están poniendo por delante Bennett, de Gonsalves, estamos viendo a los de cabeza, Poliansky, Boswell, Jerome Coppel y Romain Sikar. Dos corredores franceses, un polaco y un corredor estadounidense. Sikar, la verdad es que desde el principio la etapa ha demostrado que tenía buenas piernas, ¿eh? Llevan cinco minutos de ventaja respecto al pelotón, al público que le conoce y le anima también al corredor del conjunto Europcar. Le hemos dicho que es un corredor que la verdad es que está haciendo una muy buena vuelta. Según hemos oído tiene alguna oferta, pero no le convence y estaba un poco pendiente de si salía adelante o no el proyecto de Bernodot, del que también está pendiente Chabanel, que ha dicho que o se va con Bernodot o se va a retirar del ciclismo profesional. Bueno, pero un poquito con las últimas noticias, ¿no? Parece que el proyecto de Bernodot va a seguir, ¿no? Ya no como equipo World Tour, pero sin esa categoría inferior que es equipo continental profesional. Bueno, importante, ¿no? Que sigan todos los equipos porque realmente con la crisis que siempre se sufre, ¿no? Y bueno, que una ausencia de un equipo luego cuesta mucho trabajo que surjan nuevas formaciones. Y bueno, y de romántica también de los corredores que sus padres, ¿no? Le siguen, ¿no? En un arrulo durante la Vuelta a España. Ya lo hicieron el año pasado y este año estaban repitiendo. Y aquí está curva, este giro a la derecha. Una de esas duras rampas, ¿no? En torno al 13-14% lo que pueden estar ahora ascendiendo. Sí, pero aquí, Pedro, lo que tú dices es... Hay que ir a tu ritmo. Es un puerto muy exigente. Sé que antes lo has comentado, pero debe haber sido un momento que me he levantado. ¿Pero te parece más...? ¿A mí la otra vertiente es más dura o...? A mí... A mí me gusta más esta. Más esta que cuando subían... A mí que ella me parecía muy dura, ¿eh? Sí, pero la otra tiene unas rampas durísimas, pero luego tiene descansitos. Y esta no, esto es como muy continuado. O sea, se te queda el 7, el 8, puedes tener un pico, pero son picos que suavizan... Es como muy constante toda la ascensión. Y ahí como se ve, ¿no?, como va buscando ese corte que hay entre la montaña y ahí es como se va perfilando también la carretera. Ahí tienen, ¿eh? Como van cediendo los corredores, ¿eh? Ahora sí que ya se empieza a notar el pesa de los kilómetros y de los días. Es que Miguel Landa ahí ha puesto un paso de cuartelero que van algunos ya cediendo, ¿eh? Está Bennett con Imanol. 21 segundos tan solo a los hombres que van por delante respecto a ese grupito en el que estaba acelerando, Miguel Landa. Ahí se ve perfectamente, ¿no? Como visualizamos el pelotón todavía muy numeroso. Ahí con andado por Sky. Vamos a ver si alguien le decide... Ahora ya, mientras vaya tirando Christian Nils, esto se puede decir... Ya no tiene más fuerza. Ya no hay más. Esto hasta que no haya un relevo... No, pero iba a decir, Pedro, que tampoco a Sky hay que pedirle mucho más porque es lo que siempre decimos. Él no es el líder de la carrera, pero tiene un recorrido que le favorece en los 40 kilómetros contrarreloj. Y evidentemente lo que está claro es que Sky ahora está asumiendo un papel que quizá debería ser de Gian, pero que Gian no puede hacer. Pues no tiene corredores para estar aquí delante, ¿no? Ya ven qué bloque más grande ha conseguido mantener el conjunto Sky para esta segunda parte de la etapa que al final es la parte crucial de la carrera. Sí, por eso aquí al final los que tienen que empezar a tomar parte... O sea, según la situación de carrera, faltan muchos puertos y hoy faltan muchas cosas, ¿no? Pero a Froome como a Dumoulin les beneficia de cara a esa Contralor de Burgos. O sea, tienen que ser otros corredores los que tienen que entrar ahí un poquito en escena, ¿no? Catiusa por Joaquín Rodríguez, Movistar por Quintana o Valverde, ¿no? O Astana por Fabio Auro, ¿no? Que son corredores que en la Contralor tienen sus problemas, su déficit respecto a esos dos corredores y tienen que poner la carrera un poquito a un mayor nivel, ¿no? Probar un poquito las fuerzas de Froome. Pero de momento parece que les va bien a todos así. Juan Carlos. No acaba de romper a llover, pero tampoco acaba de parar. Y con el agua que está cayendo no importa para la ascensión, pero si no para en seco sí que podría tener un papel importante en los descensos de los puertos que quedan. Como digo, la temperatura es buena, pero no para de llover cuando pasa justito a nuestro lado. Pello Bilbao, el hombre que junto con Dombrowski se veía implicado en ese primer enganchón de la jornada, con dolor en ese hombro. Y todo el planteamiento del corredor del Caja Rural, intentar salvar el día. Bueno, y es algo que no le gusta demasiado a Froome, los descensos en general y los descensos con agua especialmente. Estamos viendo la soledad del líder de la carrera ahí en el centro del grupo. Pero bueno, le quedan dos corredores, dos compañeros ahí delante aún al hombre del Gian. Pero sí, ya hemos visto como Christian Nis, el alemán ya no estaba más y ya entra otro corredor del Sky, ¿no? A marcar el ritmo del pelotón. Ahí está Fran Ventoso que tomaba algo de habituallamiento también desde el coche. Este es Leonardo Duque, el colombiano, un hombre rapidillo, que ha hecho bastante pista también. Y ya también empezaba a ceder Banotti, que estaba ahí en la cola del grupo. Ha trabajado bastante durante toda la etapa, ¿eh? Ya viene ese cambio de roles, ¿eh? De papeles entre el Gian y el Sky, que es el que está intentando marcar el ritmo que ellos consideran mejor para la etapa de hoy. 50, 60, ¿eh? O sea, se ha partido el grupo principal, ¿eh? Algunos ya que ven que el ritmo estaba siendo un poquito más exigente de la cuenta, habrán encontrado algunos compañeros para decir, oye, si nos juntamos aquí unos pocos y hacemos la etapa un poco más tranquila, no vendría mal, ¿no? Ahí se han reagrupado, hablaba ahí Boswell con Romain Sikar y Atapuma que ha llegado también y que vuelve a acelerar. ¿Vamos rápido con Juan Carlos? Muy rápido con Neil Stephens. Neil, ¿qué sabéis de Esteban Chávez? ¿Cómo está el que fuera líder varios días de esta vuelta? Yo creo que por lo pronto va bien. Y él no suele hablar mucho en la carrera, que no me ha pedido nada, que los llevadores se le están llevando bastante bien por lo pronto. Por lo pronto que estamos aquí a la espera a ver qué hacen los demás. ¿Entra un elemento nuevo que es la lluvia? Bueno, ya sabíamos, ya estaba previsto, ya sabíamos que a partir de las cuatro había previsiones de lluvia. Estamos preparados, preferimos correr en seco, pero bueno, es lo que hay. Gracias, Neil. Vale, gracias. Sí, sí, ahí vemos cómo está efectivamente empezando a llover. Ahí estamos viendo a Alberto Lozada y a González, el portugués del conjunto Caja Rural, que están intentando llegar a ese grupo que es cabeza de carrera, mientras en el pelotón siguen los hombres del Sky marcando el ritmo. Las diferencias que han crecido levemente por parte de lo que es cabeza de carrera, pero también esa aceleración que hizo un micro en Landa para llegar a la altura de Román Sicar es parte de ese resultado. Ahora hay que ver, a ver, cómo... Yo creo que mientras vaya tirando ahí Sky, ahí vemos cómo progresa un hombre del Astana. Yo creo que va a coger el mando. Sí, sí, aquí Astana ya ha dicho que esto vamos a poner un puntito más de dificultad a esta durísima ascensión de la gallina. Primer puerto fuera de categoría de esta vuelta a España. Ahora ya sí llueve. Se ve, ¿eh? Se ve en esta imagen del helicóptero, esa lluvia, ¿no? Esa ducha. Pero como comentabas, Juan Carlos, lo peor, lo peor va a ser el descenso, ¿eh? Una cartera, como ven, estrecha, que tampoco permite luego mucha capacidad de corregir. Y esto va a obligar, sobre todo, a tomar las cosas con mucho control. Miquel Landa, que sigue su andadura, parece que quiera hacer, bueno, buscar una victoria de etapa. Él comentaba que después de perder esas opciones, de que era la clasificación general, el día de la Alpujarra, como luego la última etapa, ¿no? La de Castellón, que también te dio otros diez minutos más, que su objetivo en esta vuelta a España era ayudar a Aru y conseguir una victoria de etapa. Parece ser que es el momento de intentarlo. Bueno, y estaría muy bien, ¿eh? La verdad es que es un corredor que hizo algo tan grande en el giro. Iba tan fácil que yo creo que está Nis despidiéndose de la gente también después de haber hecho su trabajo. Decía que iba tan fácil también que realmente yo creo que es importante para él, ¿eh? Volver a recuperar un poco esas sensaciones. Es evidente que es un corredor joven que tiene muchos años por delante, pero sería importante para él ver que esas gestas las puede ir repitiendo. Porque además no olvidemos que él el año pasado, el año que viene, ya ha dicho que su objetivo es hacer de líder en el giro de Italia. Y salir de líder a una carrera es muy difícil o muy diferente que hacerlo como lo hizo este año, ¿no? Que llegas ahí, bueno, vas a hacer una buena carrera, habías estado lesionado a principio de año, habías ido ganando en País Vasco, buenas sensaciones, pero que nadie te pide nada. Pero es que ahora sí que le van a pedir ya, ¿eh? Y sobre todo con un fichaje tan caro como el del que se habla por parte del conjunto Sky. Está claro que tú cuando corres ya como con los galones dentro del equipo y encima con una especie de galones también conseguidos y reconocidos en una gran carrera como Sergio de Italia, tú vas a ser un hombre que van a tratar de hacerte la vida imposible si tienes un percance o tienes un mal día. Mientras que otras veces, pues bueno, tampoco se te considera tan peligroso y te dejan hacer. Ahora ya no te puedes permitir fallar, ¿no? Lo ha fallado en esta Vuelta a España, pero es bueno para él, ¿no? Como también comentabas, que una victoria, un gran resultado en días como hoy, por lo menos para quitarse ese sabor amargo, ¿no? Que te ha dejado esta Vuelta a España cuando has perdido muy pronto a las primeras de cambio esas opciones en la clasificación general. Bueno, pues las cosas que están cambiando bastante, ¿eh? Cabeza de carrera para Mikel Landa y su equipo por detrás que está poniendo un ritmo duro y está eliminando corredores del conjunto Sky y de otros equipos. Ahí estamos viendo, ¿eh? Cómo se está seleccionando también este grupo con Rubén Plaza que intenta aguantar y ahí tiene lo que les decíamos. Y fíjense cómo está lloviendo ahora, ¿eh? Está haciendo daño el ritmo que está poniendo ahora Darío Cataldo. Y a veces, Pedro, esto también es un cambio. Fíjense, lloviendo intensamente ahora sobre los corredores. Y ahí viene la fila que está organizando ahora el conjunto Astana. Y estos cambios en carrera, Pedro, ¿cómo afectan? ¿Mal casi siempre o...? Bueno, dentro de lo que cabe ya ayer pudieron entrenar con las condiciones mucho más frescas y ya lo tienes un poquito asimilado, ¿no? El problema es que el cuerpo lo tienes todavía muy... piel de verano, ¿no? Muy fino, están muy delgados todos los corredores y te cuesta trabajo. Pero es verdad que en ese aspecto ayuda. Vemos, algunos no lo llevan, pero otros sí que llevan una camiseta interior que siempre te ayuda un poquito a proteger, ¿no? A lo mejor te ha dado un poquito más de calor subiendo, pero luego te permite mantener o regular mejor la temperatura de tu cuerpo, ¿no? En ese aspecto te ayuda un poco a adaptarte, ¿no? Nunca es agradable un cambio así con agua, ¿no? Porque muscularmente también las piernas sufren mucho. Samuel, ¿eh? Ahí también está empezando a sufrir el ritmo que están poniendo los corredores del conjunto Astana, que está seleccionando bastante la carrera. Samuel Puccio, el corredor italiano del conjunto Sky, que también le veía, ¿eh? Es como iba perdiendo contacto con este grupo y es que se ha notado mucho el cambio de ritmo que ha puesto ahí Darío Cataldo. Aguanta también Luis León Sánchez en esas primeras posiciones del grupo. También Fabio Aru, Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Joaquín Rodríguez. No, iba a decir que un hombre del Jean Alpecin ya se abría dando paso para que fuesen otros los que cogesen. Pero este era el puerto donde había que mover ficha y está cumpliendo su función, ¿no? De cara a... de una manera ordenada, ¿no? Los compañeros de los grandes líderes de endurecer el ritmo. No sé si cediendo definitivamente o yendo en busca... No, que ni en cada cede. Cuando cede, cede. Si no... Ahí está Miquel Nieve, que charlaba también con su compañero antes de descolgarse. Ahí tienen Cataldo, Luis León y Aru colocado ya en esa tercera posición. Por detrás, Alejandro Valverde. Atención que está cediendo Chris Froome. Está cediendo Chris Froome. Recuerden que ha sufrido una caída en la parte inicial de la etapa. Ha ido como un poco cruzado toda la jornada. Y aquí tan lejos, Pedro, ya no sé si es control lo que está haciendo. Y ahora entendemos también que se estuviera descolgando ya Kirienka. Pero no sé si es control de la carrera o realmente una sensación peor. Bueno, esto es una cierta crisis. Aunque nos tiene acostumbrados a estas crisis de inicio del puerto. De inicio de un cambio de ritmo exigente. Y luego ir a más. Pero aquí, en principio, no tenía que haberse quedado Froome. Una cosa es que vaya el grupo seleccionado de 10 y tú te quedes en un cambio de ritmo. Y otra cosa es que vayan 25 corredores por delante. Y uno de los que sale peor parado o perjudicado es Chris Froome. Vamos a ver, ¿no? Es un hombre que tiene mucho de experiencia. Se conoce muy bien. Sabe dosificar su esfuerzo al límite, ¿no? Pero está puesto, ¿no? Las cartas ya boca arriba. Y hasta nada no quiere... Quiere descubrir, ¿no? Hasta qué punto el británico puede hoy pasar factura y quedar eliminado en esa clasificación general. Bueno, y Dumoulin, ¿eh? Vamos a ver. Hay un poquito atrás en este grupo. De momento aguantando. Pero realmente, si tanto Froome como Dumoulin lo pasan mal en la etapa de hoy, esto va a ser una carrera para escaladores. Entonces, la contrarreloj jugará un papel diferente. Ahí estamos viendo cómo se están esperando algunos corredores del conjunto Sky. Y Nicolas Roche estaba ahí descolgándose. Sí, Nicolas Roche. Y este es de los que, en principio, no creo que le digan que se pare porque si no haría esta actitud de Geraint Thomas, ¿no? Si no... No, yo creo que este es Kirienka, ¿eh? Geraint Thomas ya se había quedado, ¿eh? Ahí está. Geraint Thomas es el que va con... Geraint Thomas está con Chris Froome. Sí, con Chris Froome. Ya se le ve ahí perfectamente. Pero yo pienso, Pedro, que esto tiene que ser algo de la caída, ¿eh? Porque no creo... Por el Froome que habíamos visto estos días, no estaba, ¿eh? Para quedarse cuando estuviera tirando Darío Cataldo, ¿eh? Otra cosa es lo que tú dices. Cuando ya se pone... Realmente sería la carrera. Cuando quedan ocho o nueve corredores y hay ataques realmente duros. Pero tal y como lo hemos visto estos días, la verdad es que parecía, ¿eh? Que estaba ahí para pelear con los mejores. Volvemos a recuperar imagen de la cabeza de carrera. Mira, qué bonito, ¿eh? Ya te comentaba, es una zona preciosa. Están ahora más o menos en el ecuador de esta ascensión a la gallina. Pero, bueno, carreterita estrecha, asfaltada, recién asfaltada. Porque, de hecho, se hizo para el paso de esta etapa de la Vuelta a España. Y, bueno, pues aquí ya la pendiente va a estar siempre muy constante. Va a ser siempre dura. Prácticamente de media vas a estar en torno al 10% con rampas del 14, del 16. Pero realmente, a partir de aquí, el puerto tiene toda la dureza adquirida, ¿no? Para ponerle en ese puerto fuera de categoría. Juan Carlos. Debajo de Geraint Thomas en favor de Chris Froome. Se añade ahora Basil Quirienka. Los del Sky que ven allí al fondo a ese grupo de los elegidos. Tirado por hasta tres corredores del equipo. Hasta nada. Yo calculo que unos 300... Tiene perdidos Chris Froome con la cabeza de ese pelotón de los principales de la general. Estamos viendo, ¿eh? Tom Dumoulin. Aguanta ahí de momento en esa segunda parte ya del pelotón de los mejores. Empieza a ceder también más gente. Y evidentemente, Pedro, esto es algo que ni Astana, ni Movistar, ni Joaquim, ni Catiusa pueden perdonar. Porque la diferencia respecto a la crono es tan grande que tienen que aprovechar esta circunstancia que les está ofreciendo la carrera. Porque son corredores que tienen que llegar con dos minutos y medio, sino tres, a la crono de Burgos, si quieren pensar realmente en ganar la Vuelta Ciclista a España. Es que no les queda más remedio. A lo mejor les gustaría que fuese de otra manera, pero cuando a un rival le tienes ahí un poquito contra las cuerdas, le tienes que rematar. No le puedes dar vida porque ya hemos visto a un Chris Froome el año pasado, por ejemplo, cómo recupera sus crisis y luego te las hace pagar caras. Y en ese aspecto están obligados a poner tierra de por medio y a casi, bueno, casi, sin casi, casi 45 segundos de diferencia de lo que es cabeza de carrera respecto a Chris Froome. Vamos a ver hasta qué punto... De la lluvia. Pero bueno, la verdad es que lo de Chris Froome, lo que comentamos, ¿no? Qué coraje con ese golpe, esa crisis y él sigue erre-querre. Habrá que ver, ¿no? Las consecuencias de la caída que esto estoy convencido que es culpa, ¿no? Sí, yo creo que sí. Este momento de crisis por parte del británico. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y lo que estaba claro es que Cataldo es un corredor que hace daño, ¿eh? Cuando coge el ritmo, es un corredor que hace daño y ahí veíamos, ¿eh? Como Kirienka hacía ese gesto con el pulgar, como diciendo, este ritmo es bueno y Froome ni miraba, ¿eh? Quiere estar ahí un poco al margen, ¿eh? De las cosas que sucedan. Pero vamos, es problemático, ¿eh? Fíjense, ahí ya pierde más de un minuto el corredor británico. Y ahora viene un descenso que se va a hacer en mojado, donde tampoco es un terreno para recuperar, porque hay que asumir excesivos riesgos. Ahí estamos viendo a Dani Moreno y ahí está Dumoulin, ¿eh? Que parece que empieza a estar ahí un poco en la zona de corte, ¿eh? Donde se puede cortar la carrera. Dumoulin va regulando, ¿eh? Hay buena cadencia de pedaleo, trata de evitar pequeños cambios de ritmo que hay siempre en ese pelotón que va tirando por Astana, trata de evitarlo, ¿no? Y entonces se te van un poquito, pero él ve que tiene buenas piernas de momento, ¿eh? Yo creo que a lo mejor para ver hasta qué punto el holandés tiene la fatiga incorporada, tendría que haber un nuevo cambio de ritmo en el Astana, pero yo creo que este ritmo tengo la sensación que lo tiene bien controlado. Pero es castigo, ¿eh? Para luego el último puerto, ¿eh? Evidentemente, es decir, que no... Y lo que decimos, el Skurtals no es un Norse Category, pero tiene unas rampas... Yo creo que quizá le falta un poco de longitud, ¿no? Para ser un Norse Category, pero los cinco primeros kilómetros de la ascensión son durísimos. Uno quince, ¿eh? Prácticamente ya entre el pelotón principal y el grupo en el que marcha Chris Froome. Ahí se queda, ¿eh? De sus compañeros, malas sensaciones, efectivamente, las que está transmitiendo el corredor británico. La verdad es que cuando lo hice me encantó este sitio y ahora viéndolo en carrera y con lluvia, yo aquí todo calentito y seco, la mente me sigue invitando, ¿no? A repetir otra excursión por esa zona a pesar de las trampas tan duras que tiene esta ascensión. Juan Carlos. De acuerdo contigo, Pedro. Me gustaba... ...de la gallina que la que habíamos subido en años anteriores. Hablabais de esas sensaciones malas que transmite Chris Froome. Y así es, ¿eh? Tienen que mirar para atrás Kirienka y Geraint Thomas porque le está costando a Froome seguir el ritmo de sus compañeros. Y también es extraño verle levantarse tanto de la bicicleta como está haciendo, supongo que buscando sensaciones, encontrarse a gusto encima de la bici. Y ese grupo de Chris Froome que lleva, pues nada, unos 100 metros de ventaja sobre otro de los hombres que se había quedado cortado. Y que es importante, Dani Navarro, el corredor asturiano del equipo Cofidis. La verdad es que difícil es todo eso, ¿eh? Y Nicolas Ross, que ya ni siquiera puede aguantar, ¿no? También dolorido. Por culpa de una caída, el irlandés está... Incluso no puede ni seguir ya, o por lo menos mostrando que iba a perder contacto en el grupo de su líder, de Chris Froome. Esta etapa de seguir así va a ser muy importante porque yo no esperaba esta crisis de Froome hoy. Y, insisto, yo creo que probablemente provocada por la caída. Pero por el ritmo que están poniendo Dumoulin, a Dumoulin también tendrán que probarle, ¿eh? Porque recordemos que él tiene un minuto de ventaja sobre todos los escaladores, ¿eh? Sobre Froome, perdón, sobre Quintana, sobre Valverde, sobre Joaquim, sobre Aru. Y saben, ¿eh? Que le tienen que alejar también. Se están encontrando con un imprevisto, ¿eh? Que es la crisis de Froome, pero les queda un rival al que tienen que eliminar. Pero yo creo que aquí hay mucho nivel ahora, ¿eh? Pero también, o sea, con crisis de Froome o no, yo creo que la táctica de Astana iba a ser la misma, ¿no? Simplemente que han encontrado ya una víctima y esto te espolea un poquito a seguir tirando. Y sin olvidar, perdón, a Pedro, que quedan muchísimas etapas, ¿eh? Que a veces parece que la vuelta acabe mañana, ¿no? A mí las etapas me da igual. Yo solo sé que es el cuarto puerto y quedan dos todavía. Y este todavía resta, ¿eh? Queda un buen trecho. La verdad es que también... Estamos hablando detrás del trabajo que está haciendo Astana. Bueno, es que aquí le han mandado parar a Miquel Nieves. Le han dicho, oye, levanta el pie, que la carrera se está poniendo muy interesante. Vamos a, de momento, a olvidarnos de la etapa y vamos a tener organizada la carrera, ¿no? A tener cuantos más hombres y lo más enteros posibles en juego, ¿no? Para poder ayudar a Fabio Aru, ¿no? Al que es el líder del equipo Astana. Recordemos que la clasificación general, Dumoulin, es líder a 57 segundos. Joaquín Rodríguez a 59. Esteban Chávez a 1'07. Nicolás Roch, que ya va cortado. A 1'13. Fabio Aru. A 1'17. Valverde y Quintana. A 1'18. Está aún Chris Froome. Y a 1'47. Rafa Maika. Corredor polaco del conjunto Team of Saxo. Ya ven, ¿eh? Que poquita gente va quedando en este grupo de los mejores. Kilómetro y medio para lo que es la cabeza de carrera. Podríamos hablar perfectamente de otro kilómetro largo. O sea, 3 kilómetros para coronar el grupo de Astana. ¡Vamos, Chávez! Aquí parece que... La mirada, ¿eh? Cómo se les va notando la fatiga, ¿eh? Perdiendo un poco eso. La mirada perdida, que es típica de los corredores. Siempre buscando alguna referencia, ¿eh? Algún punto donde encontrar el final de este sufrimiento que están empezando a tener. Y a Juan Carlos. El final de este sufrimiento para Chris Froome está a menos de 3 kilómetros. Porque ha pasado al lado de esa pancarta que les indicaba los últimos 3.000 metros de ascensión de este puerto de categoría especial de la gallina. También Sergio, que estaba por delante, para ayudar a Chris Froome. De momento, Sky solo deja por delante a Miquel Nieve. Que vamos a ver cómo acaba la jornada. Si pudiera convertirse en la baza del equipo para esta vuelta. Seguramente, ¿no? Ya con Nicolas Ross también eliminado, ¿no? Pues el Vasco va a ser el líder, ¿no? De esa clasificación general de cara al Sky. Y reseñar también, que lo hemos visto antes, como Omar Fraile sigue luchando ahí a duras penas. Por buscar y sumar puntos en este puerto. Que si tiene la suerte de ser el primero en realizarlo. Va a dar otro pellizquito más a esa clasificación, ¿no? A su favor. Va a estar rodando muy rápido hasta Naya. Está abriendo ya dos minutos de diferencia. Respecto a este hombre que, como no puede ser, de otra manera está encontrando el apoyo arropado ahí por sus compañeros de equipo. Pues fíjate qué pena, ¿eh? Yo creo que es la caída, ¿eh? No veo otro por qué, ¿no, Pedro? Después de las sensaciones que estaba transmitiendo el corredor británico en estos últimos días. Bueno, y prácticamente desde el inicio de la vuelta. Sobre todo tan pronto, ¿no? De este puerto que, bueno, ya habrá tiempo. De todas maneras, o sea, Froome es un hombre bastante sincero y si es verdad que es por la caída lo dirá. Y si no dirá, no, no, yo es que estaba ya hecho polvo y simplemente había tenido un flash, ¿no? De virtuosismo en Cumbres del Sol. Pero yo creo que es la caída, ¿no? Que le ha dejado tocado. Muy bien, Omar Fraile, ¿eh? Metido ahí en el grupo de cabeza. Ahí estamos viendo, ¿eh? Como Cataldo parece que ha dicho, yo asumo este puerto, ¿no? Y luego ya está ahí Luis Lesta, Aru. Y un poquito más atrás me ha parecido ver otro corredor. Sí, hay otro y luego, bueno, pues... Y Miquel por delante, ¿no? Es decir, que son tres, cuatro, cinco corredores ya están a los que están metidos aún de pleno en la etapa de hoy. Sí, ahí está, ¿eh? Por detrás otro corredor. Hombre, yo creo que a Luis le querrán guardar para el descenso y luego sobre todo ese tramo desde San Julia de Loria hasta Arranque de la Comella, ahí en Antorra la Bella, en torno a seis kilómetros, que son llanos, pica un poquito hacia arriba, pero hay un hombre como Luis León Sánchez que está demostrando buenas piernas, tiene ahí un terreno donde lucirse y sobre todo trabajar en favor de su líder. Uno, dos, tres, bueno, nada. Y quince corredores como mucho, a lo mejor yo creo que ni eso, ya en el grupo que va comandado por los hombres de la Astana. Dos minutos prácticamente ya el tiempo que tiene perdido Chris Froome. Cataldo, sabedor del daño que ha hecho, sigue ahí marcando ritmo ahora... Te creces, ¿no? Como tú dices cuando sabes que... Sí, 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 hombre. Tú vas tirando y ves que a todo el mundo va detrás e incluso el pelotón ancho es un golpe de moral diciendo, ¿dónde voy yo si es que no hago nada, no? Y cuando tú ves que empiezan a haber víctimas y el pelotón va quedándose reducido poco a poco y al final queda un grupo de los más fuertes seleccionados, dices, hoy os estáis enterando de mí, por lo mal que me lo hacéis pasar otro día. Y ahí en esa fase está Cataldo, ¿eh? No quiere... Yo creo ni siquiera lo está reclamando, ¿no? Relevo que me dejen a mí que yo esto lo resuelvo ahora mismo hasta la cima. El gran giro de Italia el que hizo también este corredor en apoyo de Fabio Aru. Ahí están Quintana y Valverde, que son los dos corredores que quedan ahí del Movistar. Esteban Chávez, que lo vemos con el mallot verde, el blanco es el de Joaquín Rodríguez, aguanta Maica. Dani Moreno, a rueda de Maica. Miquel Nieve. Y ahí tienen, ¿eh? Se va quedando del grupo y de sus compañeros que siguen tirando. La verdad es que si esto acaba en una crisis muy grande, sí que habrá que ver, ¿eh? Que hace Froome en la vuelta. Está levantando la mano, ¿eh? Llamando al coche del equipo. Y ahí vamos a ver el paso de Omar Fraile, efectivamente, que va a coronar el puerto en cabeza. Importante para él de cara a la clasificación de la montaña. Juan Carlos. ...del equipo Astana, Stefano Zanini. Stefano, el día siguiente de la expulsión de Vincenzo Nibali... Esta vuelta van a volver a hablar de Astana, porque vamos a dar guerra. Claro, estamos... Esto quiere decir que Fabio Aru está muy bien. Sí, Fabio está bien. La squadra, por ahora, está bien. Vamos a probar algo. ¿Ayer reconocisteis alguna de las ascensiones o ya las conocías, alguna de las salidas? ¿Reconocisteis? ¿Ieri? Sí, sí, habíamos visto las últimas dos salidas. Y luego... ...le otras un poco se conocen. Conocíamos un poco, por eso... Veamos lo que pasa ahora. Gracias, veamos. A vos, gracias. Bueno, vamos a ver ahí con Froome, que está llamando al coche médico, parece, o es el coche médico que se ha acercado y... Difícil, ahí la carretera es estrecha, se ha colocado ahí el corredor del coche del conjunto GIA. Al lado del coche médico, sí. Sí, y ahí al lado del coche médico ahora buscando, bueno, algo de ayuda, ¿no? O explicarle qué le está sucediendo para ver si desde el coche le pueden ayudar. Alguna pastilla, bueno, puede ser para algo de dolor que esté notando, un antiinflamatorio o algo así, pero... Pero bueno, lo que decíamos, ¿eh? Muy lejos de meta y esto, Pedro, tiene pinta de que puede acabar en una pérdida de tiempo muy importante en la etapa de hoy. Sí, pero ya una vez, no es la misma actitud de la caída, ¿no? Cuando haces el primer puerto, incluso el segundo, hasta que consigues entrar. Aquí hay una actitud ya de rendición, ¿no? En cierta manera, por parte de Chris Froome, ¿no? De impotencia, ¿no? De poder seguir al ritmo que le hubiese gustado, ¿no? Un corredor capacitado para ello. Siempre quedará esa incógnita, ¿no? Que hubiese sido, sí. Una caída además que se ve, como hemos visto, casi se la ha encontrado él. O sea, no es culpa de nadie, por aquello que últimamente todo el mundo busca culpables a las caídas. Está llegando el coche del conjunto Sky. Vamos a ver, ¿eh? Que no me gusta mucho esto que estoy viendo. ¡Vamos! Este puede ser Vitti. Carlos. Sí, Juan Carlos. No sé si lo habéis apreciado. Niega continuamente con la cabeza Chris Froome, que está hablando con su director Dario Choni. Le acaba de dar algo, se lo acaba de meter en la boca. Pero como digo, no para Chris Froome de negar con la cabeza. Sí, no tiene buena pinta, ¿eh? El futuro de Froome en la carrera. Y qué suerte, ¿eh? Mientras que han sufrido la lluvia en esa vertiente, nada. En línea recta no es nada para una nube. El descenso lo están encontrando seco, incluso luciendo un poquito el sol. Han dado un bidón a Froome y sigue para adelante. A ver qué pasa en los próximos minutos. No sé, la verdad es que es lo que tú piensas, Carlos. Esto huele a que la lluvia y sobre todo la caída va a poder con él, ¿eh? Bueno, ya has podido con él, ¿no? Pero incluso a hacerle abandonar. Aquí llega ya el grupo seleccionado por Astana. Coronando, ¿eh? El puerto ya. 3'55". La diferencia se está ya acercando a los dos minutos y medio respecto a Chris Froome. Y Movistar parece que decide tomar el control en este descenso. Sí, yo creo que tal y como está la carrera, desgraciadamente, a Froome lo van a eliminar hoy, ¿eh? Y luego veremos si sigue o no sigue. Pero para la general se van a sacar un rival de encima muy complicado. Porque, digo, ¿eh? Como decía, esto era un bloque de escaladores contra Dumoulin y sobre todo contra Froome, ¿no? Que era, aunque tuviera más tiempo perdido que Dumoulin, estuviera más lejos de la general, era el rival. Por consistencia, por saber que podía ir superando todas las etapas. Que eso es una duda que tiene y que tenemos todos, ¿no? Con Tom Dumoulin. Pero ya ven, ¿eh? Este ritmo de que como mínimo te quedas eliminado de la carrera. Juan Carlos. Un indicador, yo creo, muy importante. El director del equipo Sky, Dario Choni, que ha estado ahí acompañando. Ya le ha dejado atrás. Ya no se queda ni a... Lo cual cada vez pinta peor lo del británico del Sky. Sí, es más, se queda Geraint Thomas, que es su compañero del alma, ¿no? Del alma en el equipo. Ya hicieron el traslado en helicóptero el otro día de Castellón aquí a Andorra. Y, bueno, esto es síntoma que, bueno, ya... Dice, Geraint Thomas, dice, yo tranquilo que yo me quedo. No tengo problema, ¿no? Por ir contigo. Y si echas pie a tierra, pues ahí sí que te abandonaré. Yo seguiré en carrera. Pero sobre todo dándole un poquito ese ánimo, ¿no? Que no tienes que decirle nada. Simplemente es pedalear con él. Chris Flunha habrá dicho a los otros, vosotros, tirar para adelante. Pero siempre la complicidad que se crea a veces entre corredores es tanta que, aunque digan, tú tiras para adelante, y dicen, dime lo que quieras, que me da igual, yo voy a ir contigo, ¿no? Y mientras que el director no diga lo contrario, pues ahí el corredor siempre hace un poquito lo que le apetece, lo que le sale del corazón. Aquí ya en plena bajada, en esta zona de curvas compleja, ¿no? Y que afortunadamente se están encontrando la carretera en seco, ¿eh? Existía si realmente había una bajada peligrosa en esta etapa de la Vuelta a España. Era el descenso de la gallina. Y sobre todo esa lluvia parecía que iba a presagiar el tomar riesgo sin querer. Pero bueno, afortunadamente la suerte está acompañando a la carrera. Y bueno, pues un descenso ya en carretera seca hace que sea menos peligroso con todas las dificultades que ya veíamos a hombres como Atapuma por seguir la rueda de los fugados. Aquí ya Chris Flumbach relajado. Aquí ya dice, ya voy a mi paso, no voy a forzar nada y acabar la etapa con la mayor dignidad posible. Sí, sí. La verdad es que tiene esa pinta, ¿eh? Que para la general está fuera de carrera. Bueno, veremos si está fuera de la Vuelta o no, o cómo afronta. Pero no es un corredor al que le gusta especialmente arriesgar en la bajada. Y como decía Pedro, hemos visto a los Movistar que estaban acelerando un poquito el ritmo cuando han coronado el puerto. Así que la diferencia va a seguir creciendo prácticamente ya tres minutos el tiempo que tiene perdido el corredor británico respecto al grupo de los favoritos de esta Vuelta Ciclista España 2015. Ay, Atapuma ya se le han ido, ¿eh? Esta zona que ya ha sido la parte protagonista en finales de etapa de la Vuelta a España. Zona ahora ya en descenso, rápida, pero sobre todo con curvas muy cerradas y donde se coge mucha velocidad. Bueno, pues ahora el planteamiento, ¿no? Para esos escaladores, para Aru, para Nairo Quintana es eliminar, como comentabas, Carlos, al líder, ese mayor rojo, a Tom Dumoulin. Bueno, la verdad es que Joaquim ahora encuentra una situación de carrera muy atractiva. Él es el segundo en la clasificación general. El puerto final es mucho más puerto para él que para un corredor más alto como Tom Dumoulin. Y hay una avería ahora para Montaguti. Bueno, cuidado, ¿eh? De verdad, hay que ir con cuidado con las motos porque... Aquí es donde era la meta otras veces, ¿eh? Ahí estás incluso, se ve esas rayas, ¿no? Que marcaban el final de etapa de... De lo que era el col de la gallina. ...años atrás. Pero como vemos, ¿eh? La complejidad que tiene este descenso y afortunadamente con esa carretera en seco. Y todavía sigue complicado todo, ¿eh? Porque aquí en estas curvas se ve que es abierta, pero es que coges muchísima velocidad. Tienes que clavar bien el freno, luego vienen esas curvas de herradura. Y esto, fíjate, el destrozo que ha habido en el ascenso, o subiendo, y ahora esto sigue en la bajada. ¿Sí, sí, Juan Carlos? Estamos en pleno descenso de la gallina. Hemos tenido que parar un momento arriba en la cima. Ya son tres horas y media de transmisión en directo. Tengo que cambiar la batería de uno de los transmisores. Y justo antes de que nos pasara eso, iba a deciros que Chris Froome, había recibido del coche antes de abandonarle Dario Choni. Con mejor cara estaba sacando alimentos de esa bolsa. Yo creo que el británico tiene claro. Intentar acabar esta etapa y después evaluar los daños y si tiene sentido seguir o no en esta Vuelta Ciclista España. Pero de nuevo, hoy, comportándose como un gran profesional y siguiendo en carrera. De acuerdo, yo también tengo la sensación. Después de esas dudas que nos había generado en pleno ascenso, pero claro, ahí las rampas. Te piden un esfuerzo extra que ya no estabas capacitado de hacer, pero una vez que has suavizado, que has coronado, se le ha visto una actitud muy diferente al británico. Es decir, bueno, yo voy a seguir, me he cerrado ahí el chaleco y a seguir la etapa, a finalizarla. Ya tendré tiempo de decidir si tengo que decir adiós a esta Vuelta Española. Y vemos ahí la selección que se está provocando en el descenso, se está partiendo todo. Dumoulin, va un poquito cortado ahí el corredor holandés. Fíjate que lleva el chaleco abierto, ¿no? No sé si es que no ha tenido ni tiempo de cerrárselo. Aquí le van a hacer pasar factura, ¿eh? Porque el corte que es, es que luego van a ser solo 7 kilómetros llanos, pero como tienen algunos equipos ya corredores por delante, pueden hacer que la velocidad sea muy alta y Dumoulin se apoya en estar con otros importantes de la carrera, pero porque él no tiene ningún compañero y va a tener que defenderlo solo. Fíjate, este hueco es pequeño, pero esto abajo se va a agrandar más, ¿eh? Ahí tendría que reaccionar el holandés para tratar de, de alguna manera, arriesgar un poquito más en la bajada y acercarse a ese grupito donde va Joaquín, Valverde, Aru. Sí. Ha ido bastante más en lo que era la ascensión de esta ocasión que en lo que es el descenso, un descenso que está bastante, bastante seco. Hoy en realidad yo diría que está seco del todo y bueno, de agradecer la temperatura más baja a la que hemos llegado en esta etapa reina, 15 grados arriba de la gallina. Bueno, el frío ya, lo que puedan pasar ahora en este descenso, luego ya más que acabas arriba el frío ya lo tienes más controlado a la hora de subir. Vamos a ver. ¿Qué pasa de estos dos Astana que van detrás de Dumoulin? No sé si alguno pueda ser Fabio Aru. Yo creo que no, ¿eh? Me ha parecido Aru que iba a coger. Aru iba muy atento, ¿eh? Sí, sí. Y si ha habido ahí algún corte, yo creo que iba muy en cabeza. Y con Oliveira y con Poliansky, el corredor del conjunto Tinkov-Saxo. Sí, mira. Ahí va, yo creo que ese es Nairo, ahí va Aru. No, pero aquí se han abierto muchos huecos, ¿eh? Yo creo que este es Dumoulin, efectivamente. Y cada vez, poquito a poco, le van abriendo más hueco, ¿eh? Al corredor holandés, ahí trata de echar un trago. La verdad es que es un puerto luego complicado de adelantar. Ahí si acaso, no sé si se puede decir que se haya relajado o no. Pero ahí estás obligado, ¿no? A estar siempre cerca de los hombres peligrosos. Ha caído en el descenso, está estado apoyado en el guarda-rail, pero con muy malas sensaciones. Gomen Ardy, Gomen Ardy, el francés del equipo Cofidis, asistencia médica que ya le ha llegado a su altura. Estaba haciendo exhibiciones... ¿Quién, perdona? Ardy, el Cofidis, que estaba en la fuga. Sí, bueno, que luego ha cedido, pero que, bueno, que estaba... Había cogido confianza en las otras dos o tres descensos. Y al final ha estado jugando con fuego en una situación que a lo mejor el corredor del Cofidis no lo necesitaba, ¿no? Pero, bueno, esperemos que no sea nada. Pero ya comentábamos, que estos... La impresión es... La... Se quejaba de su parte derecha. Bueno, estamos viendo que está saliendo ya este cambio de carretera, el grupo de Dumoulin. Pero recordemos que por delante, en principio, se tiene que haber abierto un hueco respecto a Joaquín Rodríguez. Ahí están. Ahí está Alejandro Valverde y Joaquín Rodríguez. Bueno, aquí lo importante, ¿no? Para Alejandro es que un hombre como Inmanor Erviti esté sobre aviso, ya había cedido terreno y ahora en ese descenso y en esa zona llana puedan apoyarse, ¿no? En el corredor Navarro, compañero. Y ahí está Dumoulin, ¿eh? Tiene que intentar recuperar y reaccionar a este movimiento que se ha producido por parte de los escaladores más fuertes de la carrera. Aquí el problema es que muchas veces hay que esas comunicaciones no fluyen tan fácil, ¿no? Entre el corredor y los intereses que puede haber en el equipo, ¿no? Como digo, por la hora de Irmanor, que le habían dicho, oye, para que viene por aquí Alejandro. No, sí, sí, ahí está. Me ha parecido verle ahora, sí, fugazmente. ¿A quién? A Erviti, sí, sí, ahí está. Y este es Dani, ¿no? Sí, Dani Moreno. Dani Moreno, así que el que no vemos ahí es a Nairo, ¿eh? De momento está Dani guardándose el chubasquero por si lo puede necesitar después también en el próximo descenso. Aunque la bajada de la comilla ya es mucho más corta, ¿eh? Hemos visto ahí cómo lo lanzaba, no sé si era Joaquimo. El periódico, era un periódico. Sí, no sé si era Joaquimo. Ah, y el otro corredor de Ascala, ¿eh? Atención, ¿eh? Atención, que vamos a ver un etapón, ¿eh? A ver quién viene aquí. Ah, no, parecía que parecía. Sí, ya ha parecido, ¿eh? Que quería entrar alguien también en este grupo. Y están ya en la parte final. Aquí ya no hay peligro. Yo creo que debe quedar una curva. No sé si está a la izquierda que van a encontrar ahora, que tiene cierta dificultad. Pero luego el resto ya va a ser un descenso rápido y cómodo. Bueno, estamos viendo al líder de la carrera. AG2R trabaja por Pozo Vivo, que va ahí cortado. Eso le va a venir bien, ¿eh? A Dumoulin. Y entre medio también tiene que estar Nairo Quintana. Y Aru. Y Aru, efectivamente. Es decir, dos corredores que también son importantes. Bueno, bueno, precioso, ¿eh? Esos movimientos tácticos me encantan, ¿no? Como... Es lo de siempre. Siempre alguno tiene algún tipo de problema y eso incentiva, ¿no? A la labor a seguir castigando a los rivales. Este es el grupo de Dumoulin, ¿eh? De donde va tirando los hombres de la AG2R. Bueno, bueno, pues vaya grupo que se ha organizado aquí, ¿eh? Con Erbiti, con Lozada, con Alejandro Valverde, con Dani Moreno y con Joaquín Rodríguez. Cinco corredores de dos equipos. 50 segundos el tiempo que tiene perdido Tom Dumoulin. Ya prácticamente, como decíamos, eliminado, ¿eh? De la carrera prácticamente a cuatro minutos ya. El corredor del conjunto Sky Chris Froome. Bueno, y Movistar que hace una apuesta por Alejandro, ¿eh? También porque vemos que ahí no está Nairo. No sé si es que no habrá tenido algún problema en la bajada. Pero bueno, tampoco pasa nada. O sea, uno va más cómodo, ¿no? Que te lleven y otros tendrán que dar más, ¿no? Siempre tienes ahí un hombre de reserva. Es verdad que a lo mejor Nairo no ha trazado también la curva, se ha quedado cortado. Pero yo pienso lo que tú. Tiene que haber... Yo creo que debe haber algún hombre ahí entre medias, ¿no? Que creo que sea Aru, Nairo, Quintana. A ver si lo podemos situar ahora en carrera. Ahí se me ha olvidado tomar ahí. Pero bueno, en más de medio minuto la diferencia que hay donde va Valverde y el grupo de Dumoulin. Y Landa, ¿eh? Sí, a Landa la han mandado parar. No, es que ahora se ha ido por delante. Yo creo que es que está corriendo un poco por libre, ¿eh? Miquel hoy me da la sensación de que está corriendo un poco por libre. Ahí está también Oliveira, con Omar, Fraile, con Poliansky y con Romain Sicari. Ahí estamos viendo cómo se está marchando por delante ahora el corredor vasco del conjunto Astana. Ahí están, ahí está Aru. Sí, pero lo que te digo yo... Con Cataldo, con Nairo Quintana. Esteban Chávez. Esteban Chávez también, Rafa Maica. Es decir, que este es un grupo importante, ¿eh? Así que situación de carrera. Por delante los corredores de la escapada. Después el grupo de Joaquim y de Alejandro Valverde. Ahí viene el grupo de Astana, con Aru, con Rafa Maica, con Esteban Chávez también y con Salves. El corredor portugués, yo creo que es Brambila, el corredor que está ahí del conjunto Ethics. Y un poquito más atrás el grupo de Tom Dumoulin, que ahí vamos a ver el tiempo que tiene perdido también respecto. Un tiempo importante, ¿eh? Ahí viene, ahí viene. Y suerte que de momento se está encontrando con el trabajo de los corredores del conjunto Astana. Así que situación de carrera, ahí lo tienen. 2'51 para el grupo de Joaquim, 3'22 para el grupo de Nairo Quintana. Yo creo que otros 20, 25 segundos aproximadamente para el grupo del líder de la carrera, de Tom Dumoulin. Y ya mucho más lejos, el corredor del conjunto Sky, Chris Froome. Ahí está Landa, ¿eh? Con esos metros de ventaja en esta zona ya de aproximación al alto de la Comella. ¡Vamos! Bueno, yo creo que ya estamos mandando ya parar a Miquel Landa. La carrera se está poniendo, bueno, 7 segundos. Está muy cerquita, ¿eh? El grupo de Aru al de Valverde. Sí, alguno que ha arriesgado fuerte en la bajada. Y la verdad es que Cataldo está haciendo una etapa fantástica. Ha tirado todo el puerto y ahora está haciendo un trabajo para meterle el grupo. Como no le meta pronto, le va a dejar la tostada a Aru. Tiene buenas piernas el italiano, pero fíjate cómo sigue tirando ahí, muy acoplado, tirando de riñón. Mira, mira, González, qué dificultad tiene para mantener el ritmo del corredor italiano, de los dos corredores italianos. Aliaru se ha acoplado muy bien a rueda de su compañero. Ya estamos viendo la otra persecución. Pero es un margen de tiempo complicado también para este corredor, porque ahora viene otro puerto que es cortito, pero que también es exigente, la Comella. El problema es que es demasiado corto, porque ahí se va a subir con alegría, sobre todo para abrir un hueco. Porque todavía si es un puerto largo, sabes que subes a ritmo y ahí Pozo Vivo te puede echar una mano. Pero siendo tan corto, Pozo Vivo hará lo que pueda por su propio interés, no por apoyar al líder. Pero no le puede sacar todo el resultado que a lo mejor le gustaría al que es líder de momento en esta Vuelta a España. Ahí Menje, Miquel Landa también, Miquel Nieve en ese grupito del líder. Este es el grupo de Aru. No, no, yo he dicho el siguiente, pero yo creo que me había cogido otra referencia equivocada, porque antes visualmente veía que había más hueco y me parecía una aceleración brutal. A ver si aquí ya podemos tomar referencia ante ese trabajo de Imanol Erbiti, que tiene ese día tonto que va para todos los terrenos con una facilidad que el resto de los corredores le envidian. Los que le vean, claro, le van a envidiar. Bueno, pues vamos a ver, porque es importante también este dato, vamos a intentar situar bien la carrera. Ya ven, corriendo con dos bicis prácticamente iguales. Cambian un poco los colores de los dos líderes del conjunto, Katyusha, Joaquín Rodríguez y de Movistar, Alejandro Valverde. Y efectivamente, como decía Pedro, increíble el trabajo de Imanol. Y ahí está empezando ya la subida y fíjense cómo tiene que ceder después de la gran fuga que ha realizado Omar Fraile. Bueno, pues están comenzando ya la subida al puerto y está empezando a sufrir ya Omar Fraile, pero que ha pasado en cabeza el Ors Category, así que va a dar un buen salto en esa clasificación para intentar ganarla hasta el final en esta Vuelta Ciclista España. Y ahí tienen, este es el grupo de los Movistar y los Katyusha. Están recogiendo algunos corredores de los que vienen de la fuga, comenzando también la ascensión. Y ahí está Aru, ahí está Aru con Quintana. Efectivamente están cerca, Cataldo ha hecho un trabajo espectacular. Ahí se está apartando y Aru, lógicamente, ahí ya da un cambio de ritmo. Irviti también se queda ya y ahí Aru que da un cambio de ritmo para entrar porque sabe que esto tiene que resolverlo lo antes posible. Llega también Quintana, llega Brambilla, llega Esteban Chávez y llega Rafa Maica. Y recuerden que por detrás aún rueda Tom Dubolén. Así que están entrando también el resto de los hombres importantes de la clasificación general. Al margen del líder que viene un poquito más atrás y que, fíjate, se habrá quedado en el descenso del puerto. 40 segundos respecto al grupo de Valverde, el de Dumoulin. Que se puede decir que sean 35 segundos respecto a Aru. Y aquí, claro, el problema es que ahora Pozo Vivo, como Dumoulin, son los que tienen que resolver esto, ¿no? Y ya se apartan los corredores Xerel, el corredor del AG2R que también estaba tirando. Ahí está Miquel Nieve también, por cierto. Ahí está André Llamador. Bueno, bueno, qué tapón estamos disfrutando, ¿eh? En esta jornada que están pudiendo seguir con nosotros primero en Teledeporte y ahora aquí en La 1. Ahí está Alberto Lozada con Dani Moreno, Joaquín Rodríguez, Alejandro Valverde, Aru, que se ha colocado ahí rápidamente a su rueda con Quintana, con Esteban Chávez y con Rafa Maica. Este puerto de la Comedia que se ha subido en numerosas ocasiones en la Vuelta a España. Y los rastros de la caída ahí en el hombro de Chris Froome, que está ya a más de cuatro minutos del grupo de Alejandro Valverde. Y decir que son cuatro kilómetros y medio, que es un puerto muy duro, o sea, es un cambio de ritmo brutal, sobre todo porque vienes del llano, pero ya los dos primeros kilómetros, bueno, el primer kilómetro es lo más duro, ¿no? Tiene una pendiente media casi constante del 10%, luego vas a tener algún descansito y, bueno, después de dos kilómetros vas a tener una zona que suaviza un poquito, se te queda al 7%, pero luego otra vez los dos últimos vuelve otra vez a ser un terreno siempre en torno al 8%. Una ascensión corta, pero de esas que hacen muchísimo daño y más en un día como hoy, donde se suele subir más a ritmo y no a esa explosividad que suele ser más habitual en este tipo de ascensiones más cortas. Había habido un parón ahí en el grupo, hemos visto cómo estaba entrando de nuevo Marfraile, pero ha atacado Oliveira. Y ahí estamos viendo a Esteban Chávez. Vamos con Juan Carlos. Aquí estamos, Carlos. Hemos iniciado nosotros esta ascensión a la Comella. Ya hemos dejado atrás ese cuarteto donde viajaba Chris Froome en compañía de Geraint Thomas. También con Nandael Verán, el corredor del equipo MTN Cubeca, y Damien Housson, el corredor del equipo Orica Greenage. Sky que ha dejado ya a Chris Froome a su suerte, acompañado tan solo por Geraint Thomas. Y también hemos superado un grupito de unas 15 unidades, donde estaban tirando el resto de corredores del equipo Sky, excepto Miquel Nieve. Y ahí estaban, entre otros, Henao, estaba también Kirienka o estaba Nicola Roch, intentando minimizar la pérdida. Y en ese grupo estaba también Samuel Sánchez. Vamos remontando posiciones y estamos llegando al grupito donde está el líder Tom Dumoulin. Y Omar Fraile ahí, que se está agarrando como un clavo ardiendo en este puerto. Él solo tenía a mente, Omar, hacer los tres primeros puertos, tratar de sumar el mayor número de puntos y luego ya que Dios diga lo que sea. Pero de momento ha encontrado ese regalo extra en la gallina y trata de aguantar a duras penas este grupo para poder consolidar aún más ese maillot de la montaña. Este es el grupo de Tom Dumoulin. Aquí afortunadamente hay alguien que está colaborando también a que esto no se quede muerto. El problema es que para un hombre como Posso Vivo hacer una aceleración ya con 40 segundos o medio minuto simplemente es mucho esfuerzo. Dices, es que si acabase arriba de la comilla, me atrevo, que pueda acabar abajo en Andorra la Bella, pero como luego te tiene que guardar alguna bala para la última ascensión, eso mismo ejerce de freno. Miquel Nieve lo prueba y Posso Vivo reacciona. Juan Carlos. Es lo que os iba a indicar, que en este grupo donde está el líder Tom Dumoulin, ha arrancado Miquel Nieve, le coge la rueda. Domenico Pozzo Vivo y Luis Meintis, el sudafricano del equipo METN-Qubeca, que también le coge la rueda. Esto es un acelerón que vamos a ver si descuelga a alguien y si le da continuidad Miquel Nieve a ese esfuerzo y también recibe algún relevo de un hombre que no acostumbra a hacer eso como es Domenico Pozzo Vivo. Domenico Pozzo Vivo es un corredor muy listo. Es un hombre que se entrena a sí mismo. 37 segundos, Pedro, después de este cambio de ritmo. Toma en esa camioneta blanca, 37 segundos la diferencia entre el grupo de Alejandro y Joaquín Rodríguez y este grupo en el que va Dumoulin ahora cerrando. Que Posso Vivo es un corredor que tiene mucha experiencia, tiene mucha visión de carrera. Él ha pensado, aquí hay un esfuerzo solo, no vale. Ahora el hecho que llegue Miquel Nieve, y hombre, si tiene la suerte, llegado el caso de Dumoulin, que es el que va cerrando ese grupo, pasa alguna crisis, a Miquel le puede venir esa ayuda, ¿no? Pero es verdad que Miquel hasta habrá un punto de ir a basta, o aquí colabora alguno más como yo que se ve perjudicado, que yo creo que está llegando ese momento. Ahí Miquel estaba echándose un poquito a la cuneta, entre mirando a ver cómo viene la carrera e invitando también a alguno a que entre al relevo. Pero bueno, la verdad es que atrás, lo importante, ¿no? Que es tener hombres ahí con los Hada. Joaquín todavía tiene a Dani Moreno, que es el corredor, el segundo corredor. Así que aquí, mientras haya hombres que se vayan sacrificando, los capos de cada equipo, pues pueden tener esa opción de guardar las balas. Miquel Nieve ahora, o sea, Miquel Landa, ahora yo creo que le han dicho parar, no esperar a Aru, sino esperar luego en la parte final, ¿no? Para ir teniendo escalonados, si no es un equipo u otro, bueno, manteniendo esas alianzas por propios intereses, ¿no? Para eliminar a otros corredores. La verdad es que el corredor del Sky Boswell está llegando también muy lejos en la jornada de hoy. Ahí está Copele y Bennett, que se han alcanzado. Y Brambilla, ¿eh? Que la verdad es que está haciendo una buena etapa en la jornada de hoy. 21 kilómetros para el final. La Comella lo coronan cuando quedan 18 y medio. Les quedan algo más de dos kilómetros para coronar este puerto. Brambilla, que además ha renovado dos años por el conjunto Ethics. Ahí estamos viendo a Pozzo Vivo ahora con Miquel Nieve y Tom Dumoulin, ¿eh? Que sabe que de momento tiene que agarrarse a este grupo. Ahí está Luis León también. Juan Carlos. Lo que decías tú. Domenico Pozzo Vivo, que ha decidido echarle una mano y darle un relevo a Miquel Nieve en este grupito que va en persecución de los más fuertes de la carrera. Y sigue aguantando en esa tercera posición Luis Meintis. Después va Noti, Luis León Sánchez y ahí a la rueda. Aguanta todavía bien el líder Tom Dumoulin. Los dos que se han descolgado ya han sido Dombrowski, el corredor de Cannon, Dale Garmin, y José González, el corredor del equipo Caja Rural. De momento, hombre, el hecho de que el líder vaya aguantando también le van a pedir reclamar, ¿no? Tanto Miquel Nieve como Pozzo Vivo, ¿no? Que participe. A lo mejor subiendo o no, no se lo van a reclamar o recriminar tanto, pero luego sí que una vez que llegas a coronar la comilla va a haber una zona de falsos llanos, hasta llegar a Andorra la Bella, a la zona de Sescaldes, y luego ya hay para ir hacia Encam, ¿no? Ya en subida, pero una subida muy tendida, donde un hombre como Domolén podría aportar algo, pero habrá que ver un poquito qué actitud toma el líder. Juan Carlos. Ese grupito donde va el líder Tom Dumolán y donde va Miquel Nieve, está teniendo ya la vista al grupito que tenía por delante, eso siempre anima el hecho de ver, ya de tener visión directa de los que te preceden, y están haciendo ese último arreón para intentar contactar antes de que coronen este penúltimo puerto. Ahí parece que los Sada ahora está abriendo un poquito gas. Es que ahora están otra vez en otra zona dura, ahí van a encontrar rampas de 10, pequeños descansitos, pero bueno, al final se va a quedar muy regular, siempre en torno al 8%, pero agarra aquí y ahí sobre todo al ritmo que se está viviendo esta parte final de la etapa. Algún corredor ya, menos mal que solo tiene 4,5 kilómetros, porque si tuviese un kilómetro más, me mata, ¿no? Pero es lo de siempre, puerto, puerto, más explosivo se vuelven los ciclistas, ¿no? Está cerquita esa fusión del grupo del que tira Pozzo vivo con el grupo donde está Alejandro Valverde. Lo vemos, lo vemos. Ahí lo está logrando el corredor italiano, un hombre importantísimo. El año pasado es un corredor al que yo eché de menos en la vuelta, porque cuando llegan estos puertos duros, realmente es un corredor que tiene nivel, tiene cambio de ritmo, ¿no? Pues al líder le ha venido Pozzo vivo a ver. Pero también está haciéndolo rápido y es tortura también para él. Y recordemos que queda otro puerto. Oye, era fácil. Ya están en el último kilómetro de subida. Pero bueno, lo están salvando, es lo que tú dices. Es importante estar aquí ahora para afrontar la bajada y al menos llegar en igualdad de condiciones. Ahí Luis le trata de agarrarse también, no quiere perder contacto, tanto esfuerzo como para quedarme. Y ya falta de 500 metros de coronar está con ella. Vaya día. O plato grande o plato pequeñín. Todo el día cambiando los dos extremos. En los desarrollos. El grupo de front, lógicamente ya... Bueno, la verdad es que sí que hay que ir en torno a ser un momento que se ha implicado un poquito, pero claro, de pronto vuelve a venir el puerto y los males te vienen a visitar. Recuerden que es un día muy peligroso porque el tío del mazo, el desvallecimiento, las pájaras, como quieran, como más les gusten. Es un día que... Son cortos, 138 kilómetros. Podemos redondear a 140, pero como hay poco terreno donde comer y beber, al final es una etapa que gastas mucho y tienes poco tiempo de meter al cuerpo alimento, ¿no? Al final todavía aquí va a pasar muchas cosas. Miguel Landa, que va a ser el primer corredor que pasa por la Comella. Boswell. Y el hombre del Eurocar, Romancey Car, que si bien es verdad que durante unos breves kilómetros de la etapa ha sido el líder provisional de la carrera. Ahora ya una vez que su diferencia se ha bajado, se ha reducido notablemente. Ya simplemente, bueno, soñar por dar un salto en cuanto a la clasificación general y, bueno, decir a ver si le responden las fuerzas en esa última ascensión por buscar esa victoria etapa, aunque yo creo que la etapa está aparte de estos corredores. Y según se está desarrollando, yo creo que va a ser uno de los grandes nombres de esta Vuelta a España quien consiga llevarse esa victoria. Alberto sigue tirando. Rosada ahí de ritmo. Conoce perfectamente este territorio. El grupo ahí se ha hecho grande. Ya vemos cómo sigue... Bueno, yo creo que iba a decir pesadilla. Bueno, quizás está pequeña, ¿no? Pesadilla de etapa para Chris Froome. Cinco minutos de diferencia respecto a la cabeza de carrera. Está ya fuera de la clasificación general de la Vuelta. Y mira ahí Rubén Plaza, que ha estado muy activo buscando protagonismo en la fuga. Y ahí los corredores que muchas veces ni se enteran, ¿no? Dicen, bueno, ¿cómo? ¿Qué hace aquí Froome? No, ya habría visto que no iba con los delantes y dirán ¡Uy, ya sé por qué esto va tan revuelto! Hay que decir que Rubén Plaza era uno de los integrantes de la escapada del día. Bueno, para Rubén también un buen grupito, ¿no? Que te marquen en ese ritmito y ya está cerca de meta. Están en un llano, en torno de un kilómetro antes de hacer un giro cerrado hacia la izquierda donde llegan a la carretera que luego ya les llevará Andorra a la Bella pero a la zona de las escaldas, ¿no? Y de ahí ya arranca el último puerto, ¿no? Que aunque no sea puntuable o lo pongan como montaña a partir de Encam si realmente subida es subida va a ser a partir de esa rotonda que eso sumaría 13 kilómetros de ascensión. Bajar un poco los riñones comer, beber que ese llanito les va a venir bueno estupendamente, ¿no? para cargar un poquito están ellos en las primeras curvas del descenso a falta de llegar a esa zona llana donde seguro que todos tratarán de meterse algún gel echar un buen trago de agua para afrontar este el Cortals de Encam puerto de primera categoría pero que insistimos la situación de carrera que está podría ser de categoría especial o sea, de ahí conduciendo sin tampoco excesivo peligro, ¿no? o sin excesiva velocidad riesgo eso sin excesivo riesgo este primer tramo a la bajada que es lo más complicado ¿no? de la cornella luego ya justamente al final vuelve a haber dos curvas así de herradura donde hay mucha pendiente y coges mucha velocidad pero no es un puerto peligroso a la hora de bajar ahora llegan a esa zona donde más de uno echará mano al bolsillo recuerden que Alejandro Valverde con ese golpe fuerte que recibió en el hombro izquierdo pues tiene problemas para echar mano a esos bolsillos del Mayotte y coger comida pero bueno afortunadamente también tienes el otro brazo para apañártelas, ¿no? las cosas más importantes tenerlas más en tu lado derecho hay Luis León que gana posiciones en ese pelotón buscará a Aru a ver si quiere algo agua comida gin tonic tortilla de patata y aquí ya están las altura de los escaldes nada 500 metros más o 300 metros más de bajada y arranca ya esta última ascensión ahí está al fondo esta rotonda o este cruce marca ya que la carretera pierde su tendencia descendente para comenzar a subir esta primera rampa del entorno al 5,5% luego va a suavizar luego va a ser al 3% el siguiente kilómetro y buscar donde hace ya unas cuantas horas arrancó esta etapa en busca del primer puerto y ahora ya para finalizar la etapa aquí va a ser el cambio de carretera y ya de nuevo aquí va a ser otra vez un trotter terreno muy muy rápido estaba pensando a ver Miquel Anda de momento está ahí un poquito retenido para Fabio Aru que el corredor italiano de joven campeón es un hombre que de sangre caliente muy ofensivo y yo creo que ahora de momento habrá que ver un poquito de cara que tiene hombres para endurecer para seguir tanteando o complicando la carrera a los demás en este caso al líder Domolín los escaladores están obligados hoy a a buscar ¿no? eliminar a los más contrarrelojistas para que la carrera quede un poquito más equilibrada si consiguen eliminar a Domolín que hoy puede acceder 3-4 minutos habrán conseguido su objetivo ¿no? luego ya pues tanto Aru como Valverde como Joaquín como Maika ¿no? son corredores en ese aspecto que en la lucha contra el crono va a estar mucho más nivelada aquí le llegan a Miquel Landa a darles instrucciones yo creo que le han dicho hasta poco y ya veremos si necesitamos de ti para ayudar a Aru o a lo mejor la han mandado parar del todo aunque yo creo que teniendo ahí corredores lo lógico es echar mano de alguno de esos dos compañeros que llevaba Aru empezando por Luis Le y que ya cuando arranque realmente el puerto duro ahí a la altura de Encam que sea Landa se ha ganado un puntito de pausa esto es lo de siempre eliminas a un hombre importante y se hace esa aceleración para romperle una vez que se vuelve a reagrupar pues hay un impas yo lo que no soy capaz de saber quién es el otro del Astana Banotti a Banotti vale vale de momento losada que asume el rol de que esto no pare pero yo creo que Alberto ya ha dado todo lo que tenía que dar en ese esfuerzo que ha tenido que hacer en ese llano aunque se haya apoyado muy bien en Immanuel Erbiti pero sobre todo en la ascensión en la acometia ha dado todo lo que tenía y aquí le va a faltar la fuerza necesaria para seleccionar o poner la carrera realmente rápida aunque no sea hasta que no sea llegara en Camp donde sea el momento clave cuando realmente comienza en su dureza este puerto bien hace un rato que estoy viendo que está corriendo una información y estaba yo un poco más callado ahora porque estoy intentando averiguarlo sobre un atropello que ha sufrido Paulinho y alguno decía que si lo estábamos intentando juntar vamos para nada lo que pasa es que tengo que estar seguro antes de decir nada bien en el twitter del equipo efectivamente hablan de un atropello de una moto hablan de una moto de televisión nosotros estamos intentando hablar con nuestros cámaras y con nuestros pilotos para confirmarlo y si ha sido así evidentemente asumiremos nuestra responsabilidad y pediremos perdón porque son cosas que evidentemente no tienen que suceder y tenemos que ir primero nosotros antes que nadie que ofrecemos la carrera con muchísimo cuidado con todo este tema así que que la gente esté tranquila lo estamos intentando confirmar absolutamente porque las cosas hay que escuchar al menos a todo el mundo y si si ha habido alguna algún incidente en este estilo estamos intentando hablar con los cámaras los cámaras no pueden respondernos por una línea interna entonces estamos intentando averiguarlo y si así ha sucedido evidentemente pediremos disculpas y asumiremos la responsabilidad que nos toque porque efectivamente ya sería excesivo que hubiera habido otro accidente así durante la disputa de la Vuelta Ciclista a España y voy a intentar por todos los medios que antes de acabar la etapa podamos trasladar esta información y saber exactamente que ha sucedido con este hecho que debe haber sucedido en la parte trasera de la carrera entiendo Juan Carlos pero Pauliños había quedado al principio de la etapa no Juan Carlos en el primer puerto se quedó enseguida efectivamente se quedó en el primer puerto y ese atropello que de momento todavía ponemos entre interrogantes o en previsión habría sido en la ascensión del primer puerto Pauliño dice que ha sido una de nuestras motos todavía está por contrastar me acaba de decir el director del equipo Pachi Vila que ha sido un atropello en la primera ascensión le han dado varios puntos en carrera y ahora en el hospital también lo están tratando por tanto no teníamos constancia de ese abandono que ya damos por hecho bueno pues mientras vamos saliendo bueno ya de dudas no vamos a ver hasta qué punto quién ha sido no de momento la carrera sigue lógicamente a su ritmo no frenético buscando los distintos movimientos y sobre todo seguir endureciendo tratar tratar de eliminar al que es el líder de la carrera de momento hoy Tom Dumoulin bueno ahí estamos viendo el grupo yo creo que era quien iba tirando sí Luis Le Lozada que yo creo no sé si ha parado a buscar algo para sus compañeros o que ya había dado todo lo que tenía sus piernas bueno pues estamos viendo cabeza de carrera con 2'12 a 2 kilómetros de comenzar esta última extensión de la jornada de hoy estos están ya a punto de arrancar lo que es el cruce que les lleva a la línea de meta esto es en camp 10 kilómetros para meta por lo tanto nada un poquito más de 500 metros o 500 metros para coger ese cruce aquí los auxiliares preparados con agua con alguna necesidad para el corredor pero también el corredor lo dice mira ya con lo que llevo me vale no está siendo para nada una jornada calorosa como ya se ha dicho está saliendo al final una jornada estupenda afortunadamente la lluvia está perdonando la etapa de hoy y los corredores bueno pues tampoco quieren cargar con un peso excesivo en sus bicicletas estos están ahí un poquito expectativos a la expectativa de que pasa por detrás especialmente Mikel Landa que en el momento le están dejando ahí para que pueda tener una opción de luchar por esa victoria de etapa pero claro siempre dependerá de las necesidades de su jefe de filas ahora mismo Fabio Aru con ese gesto de castigo pero perfectamente aguantando esta dura durísima jornada de montaña Berto Lozada que ya ha acabado su trabajo y se descuelga me dio la sensación detrás que iban los coches digo no sé si a lo mejor era buscar algo para los compañeros o ya buscar algo para el mismo esta año en plena ascensión a este puerto del Cortax de Encam la primera parte donde está aquí lo sitúan un poquito más tarde 8,7 estarán cerquita si no con dos minutos Pedro es que el paso que se hace se hace una especie de circunvalación o vía rápida más que circunvalación una vía rápida y ahí realmente hay unas rampas durísimas la pancarta de 10 para el grupo un seguidor decía que con esta diferencia complicado para los de delante a pesar de que hay gente buena muy complicado salvo que salga un Mikel Landa pletórico que parece que ahora mismo se le ve yo creo que la victoria está detrás siempre y un Mikel Landa además que siempre va a correr un poco supeditado a su líder ahora van a llegar a la rotonda así de Oliveira que también la verdad es que está demostrando tener buenas piernas Landa que sale también ahí al cambio de ritmo del portugués del conjunto Lampre alguna dificultad más ya para Boswell para Sikar y para Poliansky Sikar ha gastado mucho durante toda la etapa yo creo que lo está acusando ahora en esta parte de final cara concentrada ahí de Joaquín Rodríguez sin gafas más oscuros ahí con gafas oscuras Alejandro Valverde Esteban Chávez Fabio Aru y el líder que ahora sí que ha buscado la mejor posición en ese en ese grupo Quintana y justo por detrás de Luis León y de decía Banotti pero yo creo que Banotti no se había quedado Banotti Banotti este corredor a Rosa debe ser Diego Rosa es Diego Rosa la Rosa llega Rosa sí sí Diego Rosa Esteban también que tiene hoy una grandísima oportunidad no sé si de arrebatar ese mayor rojo a Dumbo Linn pero sí sobre todo asumir esa responsabilidad que ya comentaba Neil Stephen su director que tenía que asumir un corredor como él escalador una etapa ideal para él ahora que ve cómo ha dosificado las fuerzas porque hoy es el típico día que en un tris se cambian las tornas de sentir bien a que tenga la fatiga de golpe y Miquel y Miquel parece que a Miquel le han dicho que de nuevo que pruebe que para parar siempre habrá tiempo pero claro Miquel quiere poner tierra de por medio cuanto antes para que las dudas si llega el momento que le tengan que parar las dudas lleguen mucho más acentuadas bueno pues cabeza de carrera para el corredor vasco del conjunto Astana ahora sí ya en este primer tramo de ascensión que es realmente duro Skurtals-Dankam este primer kilómetro al 10% segundo que llega hasta el 11% lo que les decía los cuatro primeros kilómetros los cuatro o cinco primeros kilómetros no bajan del 9% y luego sí que suaviza un poquito ya en la parte final de la subida buena cadencia de pedaleo piñones muy grandes pero le quedan aún piñones a este hombre doble ganador de etapa en el Giro de Italia y tercer clasificado en la general y bueno es cierto que parece que pueda ser un poco contrasentido lo que estamos viendo porque por detrás Luis León también está está tirando pero bueno uno está corriendo por la etapa y el otro para que esto no se pare esto es para que la fatiga si la tienes se vaya acentuando no darle ningún momento de recuperación ni a las piernas ni al corazón esta Coppel que empieza a sufrir el ritmo de estas primeras rampas de los curtals de Ancam durísimas esta Miquel Nieve con Luis Mendes que la verdad es que después del tour que hizo un corredor tan joven la verdad es que está haciendo una gran vuelta ciclista a España Rodolfo Torres Agudelo el colombiano que está metido ahí en el grupo también con los mejores yo creo que Luis le tiene ese punto que ya no puede dar más y habrá que ver la aceleración de Rosa hasta qué punto será el terreno preparatorio para que Aru lo intente intente romper el grupo de los favoritos recuperamos aquí a Miquel Landa en su mejor versión le ha costado le ha costado al corredor de la Astana coger ese golpe pedal que tanto hizo disfrutar y soñar a sus aficionados de cara a esta vuelta a España pero ha recuperado ese golpe pedal del Giro de Italia y persiguiendo su primera victoria en la vuelta a España buena carretera como ven aquí la carretera la bicicleta desliza sola y es así todo el puerto la dificultad ya saben las pendientes siempre en torno al 10 al 11 con algún pico que que llega al 14% y Aru aquí atención que aquí ya es a lo grande Joaquín responde Juan Carlos es un ataque muy valiente y desde muy lejos ahí estamos viendo a Joaquín que está reaccionando también con Alejandro Valverde con Dani Moreno con Alejandro y con Nairo Quintana perdón Rafa Maica que intenta llegar también ahí estamos viendo cómo sufre el líder de la carrera y quedan muchos kilómetros hasta el final Pozzo vivo Esteban Chávez también está cediendo ahora se está abriendo un hueco importante y esto esta etapa puede dejar a los escaladores como los únicos con opciones de pelear por el triunfo de la carrera Alejandro también que está sufriendo y Nairo también vaya nivelazo que está poniéndolo y es Lozada perdón yo decía Dani Moreno es Lozada qué valiente es Dani Moreno que Lozada se ha quedado perdón sí sí que es Dani Moreno sí sí perdón y Maica también otro que ha explotado ahí está Alejandro Valverde y Maica que también estaba cediendo este es de bueno es Diego Rosa pero bueno este ya desentendiéndose de la carrera como no puede ser de otra manera ahí ven la diferencia que están abriendo complicado para Movistar ahora con el hueco que se ha hecho y con Nairo que no ha podido acabar de entrar qué valiente Fabio Aru yo creo que iba a esperar a lo mejor a falta de 5 kilómetros pero veía que tenía que hacerlo cuanto antes había que Aru como buen escalador y débil en la contralón necesita marcar diferencias en este terreno y no se ha escondido para nada desde lejos el solito dando la cara y ahí Dumoulin que quiere coger también dar la cara ahora en esta ascensión a su ritmo y teniendo siempre esa referencia yo creo que a Landa le están mandando ah no bueno se está desabrochando pero bueno yo creo que le van a mandar a parar yo soy director a mí lo siento mucho por Miquel pero la general está está por encima de todo aquí está parando un poquito Aru para ver qué destrozo ha realizado hay 20 segundos 15 segundos perdón de diferencia entre el grupo de entre Joaquín Rodríguez y Fabio Aru en la clasificación general recuerden que se siguen repartiendo segundos de bonificación ahí está reaccionando ahora Tom Dumoulin que quiere entrar ahí en ese grupo Nairo Quintana Miquel Nieve Rafa Maica Alejandro Valverde y Atapuma que venía de la parte de cabeza de la fuga bueno ahí más o menos parece que están controlando ahora la situación los corredores del conjunto Movistar y ahí está llegando también ahí Dumoulin que se está defendiendo bien y Miquel Nieve que tiene buenas piernas e intenta tirar hacia adelante Esteban Chávez también bueno bueno como están peleando estos corredores sobre todo este hombre que es el peor escalador en teoría pero que tiene ese mayor que está intentando defender en esta gran jornada de hoy él como no escalador tiene que eso mantenerse un ritmo tenerles a la vista lo más cerca posible para regular en todo momento el esfuerzo Juan Carlos que ha reventado es Doménico Pozzovivo ya muy muy descolgado y también tiene muchos problemas Bram Vila el corredor del Ethics Quick Step bueno hoy van a llegar de uno en uno y Dani Moreno que toma ahora el relevo a Fabio Arur yo creo que le estaba reclamando un poquito a Dani o a Joaquín oye tú llevas aquí un compañero yo estoy utilizando yo he utilizado los míos pues está bien eso pero la verdad es que está siendo una etapa todos pensábamos que iba a ser una gran etapa pero yo creo que muy por encima de lo que podíamos esperar mira ahí está el Polianski que yo creo que está esperando también a ver si puede echarle una mano a Rafa Maika que viene en persecución de estos de estos corredores recuerden pues ahí está Dumoulin vamos a ver si es que hay mucha fatiga porque Esteban Chávez parecía que iba mejor y fíjate se está marchando ahora Maika por delante que ha ido por Miquel Nieve y ahí estamos viendo Alejandro yo creo que va sufriendo ahora Alejandro va sufriendo y se está abriendo a ver si al menos Nairo puede mantenerse con los mejores problemas para Alejandro Valverde a 7 kilómetros para el final qué dureza qué dureza esta etapa un acierto sin duda increíble los corredores para los que reclamaban que en la Vuelta a España no había etapas duras pues posiblemente todo el mundo opina que a lo mejor de cuanto a metros de desnivel habrá podido superar alguna esta pero también con muchísima más distancia pero la viveza con que se está disputando en tan pocos kilómetros es difícil encontrar tanta dureza tan continuada en cualquier en cualquier etapa en la historia del ciclismo Miquel está manteniendo bien la diferencia y está claro que no está parando es decir él está yendo a hacer su carrera eso está claro él él ha estado molesto lógicamente en algún momento porque no ha sentido en ninguna gran carrera tener el apoyo de su equipo cree que el grupo italiano es el que el que acaba mandando y bueno probablemente habrá un poquito de nerviosismo y también en el conjunto hasta nada porque como decía Pedro una vez la carrera va como va y te estás jugando realmente la clasificación general pues bueno es importante todo el apoyo para un líder sólido como es Fabio Aro ahí vemos a a Chris Froome Juan Carlos dando la sensación de ir de menos a más y encontrándose a sí mismo cada vez mejor es Nairo Quintana que ya ha dejado muy atrás a ese grupito del que tira a Chávez también donde está Alejandro Valverde Diego Rosa Luis Meintis y Darwin Atapuma Valverde lo que tiene que hacer es agarrarse como un clavo ardiendo también a Dumoulin un hombre que sube a ritmo constante que se me vayan pero los tiene siempre ahí a la vista él sabe el holandés que perder el liderato no es importante lo que tiene que evitar es perder demasiados minutos que luego con esa contra lo de Burgos está capacitado para recuperarlos Miquel Nieve junto con Maika que son los que están viniendo atrás Nairo Quintana al ver que cedía a Alejandro trata el colombiano de agarrarse a ese grupo de Maika y que sean otros los que conduzcan siguen siendo pequeñas Tapuma el hombre del BMC Mencher es el hombre que está pasando apuros en esas curvas de herradura donde tiene que tomarlas muy abiertas porque pasa de hacerlo con un 16% o a un 12% entonces el corredor siempre esas curvas tan cerradas con tanta pendiente trata de hacerlas un poquito más abiertas para suavizar esas rampas Román Sica que va a ser atrapado ya por Dani Moreno en torno a 15 segundos casi el grupo de Maika y 25% el grupo de el líder lógicamente Dumoulin que se queda ahí solo tirando de este grupo con Alejandro Valverde con Esteban Chávez y con Diego Rosa y ahí sigue Dani Moreno haciendo un gran trabajo ahora para Joaquín Rodríguez y lógicamente también ahora beneficiándose Fabio Aru pero como decíamos él ha gastado a todos sus corredores pancarta de 6 kilómetros para el final que se van a hacer eternos eternos ese es el problema de haber subido tantos puertos ahí ese guiño ¿no? apurito a Joaquín Rodríguez con ese apodo que tan querido es aquí en la que es ahora su tierra en Andorra así que mientras tanto Chris Froome ahí a su paso mira mira Fabio Aru que tiene piernas y vamos a ver si no está encaminándose hacia esa opción clara de ganar la Vuelta ciclista a España porque efectivamente como mucha gente se temía esta etapa puede marcar muchísimo la carrera está bien el corredor italiano y está peleando y ahora sí que esto empieza a ser un poco chocante él recortando dos minutos de diferencia respecto a Mike Irlanda y se está marchando respecto a Joaquín que yo creo que tenía una muy bonita ocasión aquí en su casa de colocarse como líder de la Vuelta ciclista a España pero ahora se lo va a complicar Fabio Aru Juan Carlos Nairo Quintana que había llegado al grupito de Rafa Almaica y que no tiene fuerzas para aguantar con ellos y se descuelga está ahí ahora en terreno intermedio entre ese grupito de Rafa Almaica y el cuarteto que viene tirado por el líder Tom Dumalán que está haciendo una enorme defensa de su liderato ahí se ve esa botella de agua ese gel que le dan al colombiano y aquí el compañero de Almaica ya se lo entrega ha hecho ahí todo el esfuerzo que ha podido para ¿cómo se dice tío del mazo en catalán? Homa del Martell Homa del Martell está aquí dando a diestro y siniestro Fabio la verdad es que vamos a ver Homa del Mall gracias gracias Juan Carlos te voy a llevar a Cataluña más tiempo para que lo mejores ya pasó bastante mazo no me salía esa palabra bueno tienen esta situación un tanto extraña y poco habitual de carrera un hombre peleando por la etapa y otro peleando por la clasificación general del mismo equipo pero si le sale bien que de momento está encaminado para que le salga perfecto pues mira día de gloria para el Astana ahí está Nairo que se va a meter ahí en el grupo también de de Tom Dumoulin recuerden eh Aruc está a un minuto y trece segundos en la clasificación general de Tom Dumoulin Uy Nairo Nairo le ha dado el ¿cómo has dicho? Loma del Mall el hombre del mal mira mira ni rueda pájara eso es pajarón ¿eh? ¿sí? sí 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 eso es el clip que tú crees que más o menos vas bien y de pronto dices pero si ¿qué ha pasado? si en 50 metros iba aceptable y en 50 metros ahora me quedo totalmente eliminado ¿no? eso es ese golpe ya del mazo ese punto y final ¿no? de las fuerzas que que le llega a veces al corredor y y ves como se escapa todo bueno ahí Dani Moreno le está aguantando bien la distancia a Fabio Aru fíjese ahí lo que queda esas rampas ahora muy constantes siempre en torno al 10% si es verdad que a la altura donde está ahora Fabio Aru a lo mejor se queda al 8% pero de nuevo un nuevo giro ahí a la izquierda vuelve a incrementar la pendiente queda Nairo se queda irremediablemente el colombiano de Movistar viendo como los que le venían por detrás lo dejan descolgado especialmente con ese gran trabajo de Tom Dumoulin que pedaleo como se nota la fatiga de todos los corredores los de adelante porque tienen un gramito más de fuerza y sobre todo tienen la ambición de dar vuelco a la general pero tampoco están para que les den muchos trotes y aquí se tiene que abrir mucho el corredor porque aquí se vuelve a disparar la pendiente Llevaquín tratando de aguantar lo más tiempo posible a Dani Moreno no ha podido responder a esa aceleración del italiano Hay Maica y Nieve que están recortando un poquito yo creo que respecto a estos dos vemos a Oliveira que lógicamente no está pudiendo aguantar en esa rampa durísima por la que están entrando ahora los dos corredores Dani Moreno y Joaquín Rodríguez de todas maneras recordemos que la vuelta es muy larga ojo ahí Alejandro que se está abriendo también otra crisis dentro del conjunto Movistar fíjate Dumoulin que está salvando mejor la etapa y mira hacia atrás se da cuenta de que Alejandro está en crisis ahí fans de Carlos Verona que como decíamos vive también aquí en Andorra cabeza de carrera para este hombre para Mikel Landa que tiene 1.50 respecto a Fabio Aru a 4 kilómetros para el final pueden hacerlo etapa y si no ponerse líder muy cerquita porque está ya a 55 segundos de Tom Dumoulin yo creo que sí que se va a poner líder Fabio Aru Alejandro se ha abierto ha vuelto pues de ese término que yo creo que ha heredado el ciclismo esa paradinha que comentaba muchas veces José Luis Laguía uno de los directores del Movistar esa paradinha se ha abierto para quitar un poquito tensión que le entre un poquito de sangre a las piernas de energía en ese breve parón y volverse a enganchar y los fans de Purito animándole también en esta ascensión que está haciendo que buen apoyo está encontrando de Dani Moreno estaba pensando Pedro ahora que Aru es un corredor que viene del giro y la mayoría Joaquim Alejandro Nairo vienen del Tour todos estos es decir que eso siempre se nota pero ojo cuidado al hueco cuidado al hueco que está haciendo Fabio Aru respecto ya también a Joaquim Rodríguez ahí estamos viendo cómo se está marchando cómo se está quedando de Tom Dumoulin el corredor murciano Dumoulin que también estuvo en el Tour de Francia recuerden pero que abandonó en la cuarta etapa en la caída del muro de Uy ahí está cabeza de carrera para Landa en la segunda posición Fabio Aru ahí está Landa con ese pedaleo característico algunos le comparan con Pantani agarrado en la parte baja del manillar en los puertos de montaña claro que va crecido además claro que va crecido vamos a ver ahí si podemos establecer una diferencia exacta entre todos los grupos sabemos que ya es más de un minuto con respecto a Tom Dumoulin y vamos a ver la diferencia respecto a este terceto al que se ha añadido Oliveira con Joaquim Rodríguez y con Dani Moreno que está haciendo una subida espectacular lo que sí que me da la sensación que Dani está bien Joaquim va ahí con ese puntito de castigo y afortunadamente que que Dani le está respondiendo francamente bien a un ritmo que ellos se conocen perfectamente ya van 47 segundos desde que pasó Fabio Aru por esta pancarta a falta de 4 kilómetros fíjate ahí le está pidiendo a Chávez a ver si le echa una mano también Dumoulin pero lógicamente no quiere entrar en ese trabajo ahora el corredor colombiano Juan Carlos perdona un minuto ya son muchos años Alejandro Valverde demostrando que es un maestro a la hora de regularse de saber coger su ritmo y de minimizar pérdidas ha pasado un mal momento cuando se ha descolgado de ese grupito del que tira Tom Dumoulin pero yo creo que se está reencontrando a sí mismo para con su ritmo a ver si puede llegar otra vez de nuevo a ellos el murciano que como digo siempre ha demostrado saber regular muy bien para no desfallecer del todo ahí está ahora Boswell que ha sido neutralizado ya por por Fabio Aru ahí está Mikel Landa y además para él ha acabado ya lo más duro yo creo que la etapa la tiene yo creo que la etapa la tiene efectivamente yo creo que ahora va a llegar a una zona que se queda al 5 y al 6% por lo tanto que después de esas rampas del 10 es una sensación de alivio por parte de las piernas de los ciclistas de los corredores que están dando todo lo que tienen en sus piernas todavía le queda llegar a esa zona a Fabio Aru aunque ya también está cerquita yo creo la etapa salvo sorpresa yo creo que la va a librar sin problemas Mikel Landa con victoria bueno pues importante para él ganar también en la vuelta que podría ser para Astana por eso decíamos importante para él ya de alguna manera refrendar al menos con una buena etapa y no irse con mal sabor de boca en la vuelta ciclista a España el corredor del conjunto Astana el vasco del conjunto Astana estamos viendo como lógicamente se ha quedado ya Oliveira también 1'38 de cabeza de carrera para Fabio Aru y ahí rozando el liderato el corredor italiano respecto a Tom Dumoulin vamos a ver 18 segundos respecto a Joaquín 20 he visto la publicidad creía que estaba ya ahí encima ahí está la pancarta pues más de 30 segundos sí, sí, sí ahora te digo 33 segundos 33 segundos la diferencia y recordemos que en la clasificación general les separan 16 y Dumoulin está yendo a más bueno a más es que aquí claro ves la pancarta ahí y hasta que llegas pasan los segundos como si fuese un torpedo 1'13 Aru va a coger algún segundo de bonificación bueno va a quedar la general muy apretadita con Joaquín con Aru y con Tom Dumoulin ya más de un minuto para a ver 1'5 1'12 la diferencia de Dumoulin respecto a Fabio Aru más lógicamente sobre Mikel Landa donde ya a partir de esta zona ya ve perfectamente la línea de meta y también le va a quedar solo una rampa o le van a quedar realmente 300 metros donde sí que la carretera va a ser de nuevo más exigente pero donde ya simplemente son las reservas del corredor ahí echándole coraje Fabio Aru y ahora estaba pensando que ya no está Nibali que no está Tiralongo es decir realmente como equipo tenía un potencial increíble el conjunto Astana en esta en esta vuelta ciclista España que se va encaminando al liderato de la carrera va a quedar aún mucha vuelta y sobre todo una contrarreloj muy larga en la que él tampoco ha acabado de desenvolverse bien nunca en esa especialidad la verdad es que ahí da la sensación de que Dani va retenido un poquito Joaquim le habrá dicho que no da para mucho más su ritmo hoy pero bravo la verdad es que por esta etapa por el recorrido por lo que están haciendo sobre todo los ciclistas que al final son los que hacen grandes las etapas y los que hacen grandes este deporte una jornada que arrancó de una manera bestial pero sobre todo un aceler muy ambicioso había muchos corredores que querían esa victoria de etapa o ser partícipes de esa fuga y ha costado mucho trabajo que fraguase esa escapada hasta el final del puerto ese puerto de 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 Salis que ya ya se me olvida de Salis de Salis no se produjo pero que sobre todo la caída de Chris Froome provocó que también los hombres importantes en la carrera entrasen en juego o al menos en cuanto a la viveza del ritmo y ahora ya toda esa alegría inicial está pasando factura y Pedro lo que tú siempre dices la diferencia entre una etapa unipuerto o una etapa con puertos en los que se van encadenando porque la dureza realmente ahí es donde en el último puerto se nota realmente claro tú llegas aquí con 150 o 170 o 180 más kilómetros incluso que hoy pero habiendo pasado un segunda o un primera o con lo que están pasando hoy en muchos menos kilómetros y realmente es muy diferente ahí estamos viendo él pasa por la pancarta de dos y lo que decía Pedro ¿cómo se está defendiendo Dumoulin? está bueno yo es que siempre me quedé muy grabada la etapa de montaña en el Tour de Suiza iba de líder y sí que lo perdió pero lo perdió por poco hasta que explotó hasta que explotó bueno costó muchísimo trabajo y aquí está parte final del puerto en la que para él ya ha pasado lo peor es decir puede perder el liderato pero se va a quedar ahí muy cerquita en la clasificación general y va a estar metido en la carrera ahí estamos viendo el paso de la pancarta del último kilómetro para Mikel Landa Juan Carlos Juan Carlos no había oído que me dieras paso como decías una increíble ascensión la que está haciendo el líder Tom Dumoulin sin recibir ningún relevo ni de Chávez ni de Diego Rosa Diego Rosa por supuesto porque lleva los líderes por delante y un Alejandro Valverde que acaba de pasar bajo la pancarta de dos kilómetros para la línea de meta los tiene ahí a 100 metros pero no acaba de poder neutralizar a ese terceto que tiene por delante del Murciano aquí ya todo el mundo se agarra visualmente a cualquier referencia para seguir en vida o seguir con opciones de no enterrar cualquier oportunidad de ganar esta vuelta a España en esta etapa clave teníamos que descubrir quién eran los más fuertes y está claro que Fabio Aru de entre los favoritos tiene ese golpe pedal y esa juventud que a otros a lo mejor les falta pero que sobre todo está poniendo la carrera muy a su favor y otro corredor joven como es este Domolén que aunque ceda ese maillot rojo con ese poderío que tiene en la crono todavía estará muy metido en la carrera mirando hacia atrás ahora Mikel Landa pero sabe que tiene ya la etapa en sus piernas a 1'31' de este hombre que le persigue y que está ahí siempre rozando el liderato ahora recordemos él se va a llevar 6 segundos de bonificación pero lo importante es que la carrera va a quedar muy apretada al menos entre Joaquim Aru y Tom Dumoulin los Movistar en este sentido van a ser los grandes perjudicados de esta gran etapa de hoy en la Vuelta Ciclista España ahí estamos viendo la entrada ya de Mikel Landa en la zona de meta habla ya con el coche del equipo colocándose ahora el auricular y va a poder celebrar otro gran triunfo esta joven promesa del ciclismo español podium ya en un giro de Italia ganador de dos etapas y se va a proclamar ganador de esta etapa histórica de la Vuelta Ciclista España aquí en Andorra ahí se quita un poquito ese sudor que va cayendo por el rostro del ciclista para tener visión y un despertar de que esto no es un sueño que esta victoria es suya que nadie se la va a quitar ya pancarta del puerto de montaña para Mikel Landa y el último giro 200 metros tan solo para proclamarse vencedor de la etapa que largo se hace y eso que la pendiente en este último kilómetro es más bastante más suave aunque haya un tromo ahora ya a partir de este giro a la izquierda y así ahora ya es ya no hay está echando un par de piñones más pequeños sonriente y feliz como no puede ser de otra manera el corredor del conjunto Astana que se proclama vencedor de esta gran etapa ganó en Madora de Campiglio en África y gran jornada para él en el giro de Italia y hoy aquí en la Vuelta ciclista a España ahí viene su compañero Fabio Aru que va a ocupar la segunda posición impresionante el conjunto Astana en la jornada de hoy lo que decíamos es Cintira Longo y Vincenzo Nibali el gran beneficiado de la jornada sin duda el conjunto Astana y Purito y Dumoulin que lo van a salvar y los perjudicados bueno evidentemente Chris Froome y los hombres del conjunto Movistar vamos a vivir una etapa que van a entrar de uno en uno es algo que solo pocas veces se vive en las etapas de montaña de ciclismo la dureza bestial más de 5 bueno en torno a 5.000 metros de nivel positivo en solo una jornada y que ha creado estragos eso era lo que se pretendía Joaquín Rodríguez al diseñar esta etapa decía que le podía salir luego rana le podía perjudicar tanta dureza pero que él como gran amante a este deporte veía necesario esta etapa aquí íntegra en Andorra ya está llegando el hombre que va a ocupar la segunda posición de la etapa que gran fondista es este este corredor que se crece en estas etapas de dureza extrema Fabio Aru bueno pues ahora tienen que pasar 16 segundos respecto a este hombre que van a pasar y un minuto y 13 segundos respecto a Tom Dumoulin de hecho unos 7 le valdría porque hay 6 segundos de bonificación que ha conseguido ahí está llegando a la línea de meta Boswell no va a coger pues ningún segundo de bonificación Joaquín Rodríguez que incluso se está quedando un poquito ahí de Dani Moreno haciendo un esfuerzo para perder el mínimo tiempo posible el corredor catalán 34 y 36 a 36 segundos a 36 segundos ha llegado Joaquín Rodríguez ahí estamos viendo la llegada ahora de Maika y Miquel Nieve a 48 segundos 47 segundos 47 segundos de Arwe como ven 2.15 2.16 respecto a Miquel Landa ahí está llegando ya también Esteban Chávez que ha arrancado un poquito y ha soltado a Tom Dumoulin viene Alejandro Valverde que se ha recuperado también en la parte final ahí va Domoulin que quiere defender ese liderato aunque lo acaba de perder ya con los segundos de bonificación lo acaba de perder el corredor holandés que está llegando fuerte a esta parte final pero se va a quedar muy cerquita en la clasificación general de la Vuelta Ciclista España apretado ahí para llegar hasta la rueda de Chávez Diego Rosa Oliveira y ahí Alejandro que está entrando prácticamente al sprint en estos dos kilómetros finales en este kilómetro final 1.35 y 1.41 1.41 para Alejandro Valverde a 1.35 ha acabado Tom Dumoulin y Esteban Chávez y ahí vamos a ver la llegada también de Nairo Quintana a la línea de meta se ha levantado bastante el pie el corredor colombiano del conjunto Movistar bueno pero bueno Valverde al final lo ha salvado bien porque ahí donde ya ha mostrado su debilidad era preocupante porque te podía haber caído un par de minutos y en cambio llegando con Tom Dumoulin estás en ese sector en esa diferencia del minuto arriba minuto abajo respecto al que es primero de la carrera y eso bueno te da siempre un margen claro que se va a colocar líder con 28 segundos de ventaja sobre Dumoulin ahí estamos viendo esos metros finales de la llegada de Nairo Quintana así de Nairo que bueno está en su terreno es como todo no porque sea etapa de montaña tú vas a ganar pero ahí la fatiga ha sido una etapa durísima y sobre todo uno de los grandes problemas que tenía hoy y seguramente más de uno lo reconocerá es la dificultad que había para meter alimento a 2.57 Nairo Quintana llega ahí Roman Sikar con una grandísima actuación y bueno le va a permitir también meterse no sé si en el top 10 pero ahí estará entre los 10 mejores en la clasificación general pero bueno puede ser segundo Joaquim por un segundo estará ahí bailando la cosa con Domoulin es decir que se va a colocar líder Aru con Joaquim Rodríguez ahí entre 27 28 segundos van a estar jugando los dos el corredor catalán y el corredor holandés y ahí estamos viendo también la parte final de esta subida con Chris Froome que hace ya 5 minutos que ha finalizado la etapa pero yo tengo la sensación que ha ido un poquito a más ¿no Pedro? con respecto a los mejores también en este final de etapa el corredor británico del conjunto Sky y ahí está llegando Brambilla Brambilla Gianluca Brambilla el corredor del conjunto Ethics y el grupo más numeroso de momento yo creo que ha sido de tres que ha cruzado la línea de meta bueno pero si es verdad es que Chris Froome se le veía otra vez un poquito más implicado aunque yo creo que es muy lejos ah bueno está a un kilómetro a un kilómetro eh ha reaccionado al final el británico impresionante si era la diferencia que le tenían abajo del puerto al final ha sido capaz de rehacerse ¿no? y eso bueno indica posiblemente que la lesión no sea tan importante algo bueno para la carrera ahí está llegando Pozzo Vivo ahora también a la línea de meta el italiano que ha corrido valiente también ha querido estar con los mejores pero al final no ha podido a 4'35 4'35 y ahí estamos viendo a Froome en este peregrinar ya en solitario pero ganando terreno respecto a muchos corredores en este kilómetro final camino del Skurtals de Encam la verdad es que ha habido algún momento que te mire incluso por su abandono pero bueno vamos a ver si ha recuperado un poquito de sensaciones y puede al menos seguir en carrera también en este largo resto de Vuelta Ciclista España porque quedan muchos días aún para acabar esta Vuelta Ciclista España ahí viene Frank Schleg el corredor lexenburgués del conjunto Trek al que se le van a escapar más de 5 minutos también respecto a los mejores y poco por detrás de él el corredor del conjunto Sky Chris Froome vamos a aguantar para ver también la llegada de Chris Froome un poco también como homenaje a este gran corredor el británico Chris Froome que ha sabido aguantar y sufrir también en esta durísima etapa de la Vuelta Ciclista España 2015 es algo de admirar porque normalmente a estas alturas tú ya también desconectas un poco la jornada no ha sido todo lo que él le quería y bueno al final hacer esa apuesta en esa última ascensión es decir bueno yo no me voy a rendir y voy a seguir amenazando aunque sea ya un poquito a la distancia pero voy a seguir amenazando a la carrera pero lo mejor es eso de seguirle teniendo en carrera un hombre que bueno con el tiempo perdido hoy seguramente su táctica será buscar alguna victoria de etapa si finalmente las heridas se lo permiten pero bueno esto es típico de o sea el tipo de persona y deportista que todo el mundo nos gusta admirar que ante las dificultades se crece y no te rindes y siempre esa ansia por finalizar las etapas y que luego ya al día siguiente ya veré un poquito el grado de daño que tengo o que tiene antes de abandonar en cualquier caso 200 metros ya como ven más de 8 minutos que cruzó Mikel Landa ya van para 7 minutos que lo hizo Fabio Aru ya está llegando ya en la última curva vamos a poner punto final muy rápido en cuanto cruce en la línea de meta Chris Froome decir que Aru va a ser líder de la carrera con Joaquín segundo y 3 segundos detrás Tom Dumoulin Valverde va a caer a la sexta posición Rafa Maica va a ser cuarto Esteban Chávez quinto y Dani Moreno que ha hecho una grandísima etapa séptimo bueno un aplauso para Froome que llega ahí con la herida en la rodilla y finaliza la etapa el ganador del Tour de Francia a más de 7 minutos a 7 minutos y 20 segundos ahí estamos viendo a Mikel Landa en el podio recibiendo el premio como ganador de esta etapa de hoy aquí en el Skurtalsdankam una etapa que ha sido muy bonita muy exigente para todos y recordemos lo que decimos que la vuelta no se ha acabado queda muchísima vuelta a España muchos finales en alto y la contrarreloj de Burgos así que va a estar emocionantísima la carrera así la verdad es que se va aclarando pero algunos tampoco terminan de ceder terreno así que por recoger un tuit que acabo de leer de Respira Ciclismo que dice para mí los cuatro nombres de la etapa Fraile Omar Fraile punto honor por esa que pasa ahora la línea de meta por esa defensa ultranza del mayor de la montaña Chris Froome por su profesionalidad realmente que hemos temido incluso que dirigese a Dios a la carrera Fabio Aru descomunal porque así ha sido con ese ataque desde lejos y luego Mikel Landa brillante llevándose una victoria jugándose un poquito ahí alguna crítica dentro del equipo pero que bueno como todo ha salido bien ha sido un feliz día para los hombres del Astana pues todo se quedará en decir oye estas cosas hay que cuidarlas tenemos que evitar pero sobre todo un poquito de esa reivindicación de Mikel Landa en esa rebeldía que ha mostrado hoy está la ciudad de la bella punto de inicio de esta etapa y bueno ahí ven los 10 primeros y Dumoulin ahí amenazando que tío como ha manejado los tiempos es decir que en la contrarreloja corredores como Aru y como Joaquim él dos minutos fácilmente se los puede meter es decir que sigue habiendo mucha carrera y con corredores importantes evidentemente él ahora tendrá que empezar a creérselo también que puede ganar la Vuelta Ciclista España pero así ha corrido como para ganarla o así está corriendo como para ganarla bueno habíamos dejado pendiente el tema del accidente con Paulinho porque la etapa ya estaba en la parte más central hemos convocado a nosotros a nuestro piloto él al principio queremos escucharle para saber exactamente que ha sucedido y evidentemente insisto si ha sido culpa de una moto de RTVE nosotros nos pediremos disculpas y asumiremos las responsabilidades que sean necesarias porque evidentemente hay que ir con mucho cuidado en estas cosas y les aseguro que les insistimos al menos a nuestros pilotos y seguro que la organización lo hace con los suyos antes de empezar la vuelta lo vamos recordando cuidado cuidado esto es una carrera los ciclistas son muy frágiles hay que ir con cuidado insisto vamos a ahora en cuando acabe la etapa hablaremos con él pero entiendo que hay un momento de gran sensibilidad por lo que está sucediendo en esta Vuelta Ciclista a España y estaremos pues reunidos después con la organización y con los jueces de la carrera y asumiremos cualquier sanción que pueda caer lógicamente a nuestra moto y a nuestro piloto bueno ahí estamos viendo recibiendo el mayor de líder a Fabio Aru el año pasado ya hizo una gran vuelta Pedro pero apunta incluso más lejos dos triunfos de etapa el año pasado aquí en la vuelta cuando uno es joven tiene un año más tiene un año más de experiencia incluso más fuerza y ahí lo ha demostrado y ha sido el hombre más fuerte dentro de los hombres de la general se ha apoyado muy bien en el equipo tal vez la desgracia de Froome le ha ayudado a mostrarse tan ambicioso pero bueno con ataques desde lejos realmente ha sido el gran que ha dinamitado realmente la carrera entre los mejores se diminuó a Valverde a Nairo a Joaquín a Dani Moreno y es verdad que ha sido el más fuerte en el día de hoy buen equipo ahí nos saluda el Milión Sánchez que ya da media vuelta y vamos a ver obligado a estar igualmente un escalador como él a distanciar a Domolín que de momento es un poquito el coco para ese mayor rojo mirando así a bote pronto hasta los ocho primeros la diferencia no es más de dos minutos Miquel Nieves está a 1'58 en la general por lo tanto ahí va a estar como decía Carlos muy apretada todavía la clasificación general ya Nairo cae un poco a los tres minutos 4'15 Menges ahí lo ven un poquito como está esa diferencia pero Maika el corredor polaco yo creo que también entrará al juego ha sabido estar ahí ha estado un poquito más tapado pero aquí lo de siempre salvar este tipo de días y seguir metido en la carrera con la carrera ¡Gracias! 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 Gracias.